cómics americanos dios en la tierra híbridos a ian kriptoniano 181 auge en un instante la pitón del trueno nacida de la sangre cayó con la furia del trueno pero ni siquiera Thor sabía qué tipo de crisis tenía Batman y logró esquivarla por accidente según un cierto capítulo de la historia de DC el propio Batman incluso siente que su sentido innato de crisis es mucho mejor que tener superpoderes pero este es un instinto que sólo le pertenece a él y sólo él puede utilizarlo hasta el extremo auge en un instante una ensordecedora ola de aire volcó todo a su alrededor y Batman saltó del alto edificio un segundo antes de que el rayo lo golpeara cuando se enfrentaba a estas personas poderosas nunca relajaba su vigilancia al igual que los cuidadores humanos cuando tratan con elefantes leones tigres y otras criaturas deben tener cuidado cada segundo él puede cometer diez mil errores pero tú sólo necesitas cometer uno para morir Batman sabe muy bien que estas personas tienen el poder de destruir todo con un solo pensamiento por lo que cada paso debe realizarse con la premisa de que la otra parte puede matarlo en un instante auge esta vez toda la liga de la justicia estaba completamente alarmada y todos los que estaban durmiendo no corrieron hacia aquí voy qué pasó hay otro ataque enemigo reuniós reuniós Stark va a ponerse la armadura y Clinton va a buscar el arco y las flechas Diana tomó el escudo y salió corriendo golpeando a Piccolo que estaba parado en la pared y volando no muy lejos de allí donde Loki estaba preso truenos y relámpagos deslumbrantes iluminaron la noche por un momento Thor se giró para mirar a Loki y vio la mirada juguetona en el rostro de Loki pero no dijo nada pero después de que el trueno cayera no logró calmar la ira del dios del trueno quien decidió enseñarle a este murciélago que no sabía respetar a los dioses Thor caminó hacia la ventana paso a paso tratando de encontrar a Batman sin embargo en ese momento el rugido de un motor de avión se elevó de repente desde el suelo como si lo hubieran estado esperando allí el Batfighter programado automáticamente arrojó 3600 revoluciones de llamas y ondas ultrasonicas en un instante crack crack pop 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 boots boots la luz del fuego se elevó las ondas sonoras temblaron e incluso Superman pudo suprimir las ondas ultrasonicas de alta frecuencia y mucho menos Thor uff Batman Thor se tapó los oídos y aguantó un rato todo su cuerpo estaba rodeado de densas balas misiles proyectiles de artillería y una luz dorada brillante lo golpeaban uno tras otro finalmente no pudo soportarlo más y arrojó el martillo de Thor al suelo auge al segundo siguiente el martillo del dios atravesó por completo al luchador murciélago y lo aplastó en el momento en que la luz del fuego se elevó el Batfighter también cayó al suelo pero Batman que había vivido cientos de batallas no estaba en el avión fue capaz de detener a Thor por un momento lo que logró el efecto que se esperaba de esta disposición por supuesto que odia los encuentros Thor se sintió incómodo y se frotó las orejas era la primera vez que se enfrentaba a algo como una ecografía estaba tan mareado que era realmente incómodo saltó del edificio detrás de Bruce aunque Batman es muy capaz de esconderse en la oscuridad levanta la mano e ilumina sus alrededores con truenos y relámpagos auge truenos y relámpagos destellaron iluminando la ubicación de Batman Thor levantó los labios al ver esto retiró su poder y sacudió su muñeca con la intención de enseñarle a Batman cómo comportarse ¿Crees que eres bueno, Batman? Tú sabes hacer algunos trucos Si tienes la habilidad, haremos dos trucos En el momento en que lo descubrieron, Batman lo notó en silencio Parecía que en el futuro, tendría que protegerse de los reflectores que venían del lado opuesto cuando se escabullera y sería mejor preparar un traje con pintura absorbente de luz Bantabiak Encantado de acompañarte Al escuchar esto, Thor arrojó directamente a Mjolnir tratando de usar las características de Mjolnir para derribar a Batman al suelo para que no pudiera moverse Sin embargo, debido a que había retirado su poder divino este golpe no tuvo mucho poder y Batman lo esquivó fácilmente Al calcular la fuerza con la que cayó el martillo Bruce descubrió inmediatamente que Thor en realidad no utilizó el poder divino Sin embargo, al segundo siguiente, cuando se dio la vuelta para sacar el Bataran de repente sintió que algo andaba mal No, incluso si no se usó ningún poder divino el golpe fue muy leve y solo salpicó algunas rocas cuando aterrizó en el suelo Efectivamente, su juicio fue correcto y al segundo siguiente sintió un zumbido detrás de sus oídos Batman, que había experimentado muchas batallas se dio cuenta inmediatamente de que el martillo solo se usaba para atraer su atención y que el verdadero ataque aún estaba por llegar Pero por muy rápida que fuera su reacción, no podía ser más rápida que Thor En un abrir y cerrar de ojos, Thor abrazó a Batman por detrás, le estranguló el cuello con sus gruesos brazos y le dijo entre dientes ¿Cómo estás, pequeño murciélago? ¿Aún estás orgulloso de tus habilidades de lucha de tres dígitos de las que estás orgulloso? En realidad, nunca has estado en un campo de batalla real No basta con entender que es un verdadero guerrero No te preocupes, no te haré daño Si tienes algún truco que quieras usar, inténtalo Pero acordé de antemano que si te vencía, Loki debía venir conmigo Batman lo miró con frialdad Tal como dijo Loki, Thor no vio miedo en sus ojos Pero con o sin Superman, no lo vería Soy oscuridad Soy la venganza Soy Batman Auge Al segundo siguiente, una extraña explosión explotó directamente del cuerpo de Thor Y se instaló en el punto de explosión en su espalda sin saber cuándo Lo que lo tomó desprevenido y lo hizo tambalearse ¡Cuaj! Estallido Batman le dio un puñetazo en la cara a Thor Independientemente de si le causó algún daño o no El mensaje principal fue sumamente insultante Puños y pies cerca de la cara, luchando entre sí Seguidos por un conjunto de capas de murciélago que cubren la cabeza de Thor Bruce golpeó la cabeza de Thor con una serie de combos No importaba si lo arañaba o no El objetivo principal era hacerlo sentir incómodo Estallido Thor quedó aturdido por un momento Pero solo quedó aturdido por un momento Y le dio una palmada en el revés y lo hizo volar Bajo la premisa de que Thor prestó atención deliberadamente a su fuerza Batman solo fue golpeado contra la pared Eso es todo Sin embargo, cuando Thor se apresuró a llegar No había ningún Batman en el lugar donde originalmente estaba el polvo por todo el cielo ¿Qué? Thor se quedó atónito por un momento ¿Por qué este tipo desapareció de nuevo? ¡Buts! ¡Buts! La bomba de gas retorció la corriente y la oscuridad expandió la energía Cuando Thor se dio la vuelta nuevamente Vio que Batman apareció detrás de él Sosteniendo dos enormes bombas de energía en sus manos Mirándolo sin expresión Interrogación de cierre 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 Al ver esta escena, las pupilas de Thor se dilataron gradualmente La barba de Odín ¿Cuánto te ha ocultado este viejo Batman? Estás tan enfadado por no haberlo usado antes ¿Qué haces ocultándoselo a todo el mundo? Esperar Si puede enojarse, entonces toda su vergüenza anterior fue solo una simulación ¿Qué demonios? ¿Todos ustedes, los humanos, son tan insidiosos? ¿Cuándo aprendieron eso? Los ojos de Thor se abrieron con incredulidad Hoy había aprendido lo que es una mente al estilo de Gotham Sin embargo, Batman no le respondió, sino que lanzó directamente la bomba de energía en su mano a la cara de Thor Auge Al instante, la explosión sumergió la figura de Thor Habiendo presenciado el ejemplo negativo de Vegeta, Batman nunca usaría las tácticas de engendrar un príncipe cuando usa Ki ahora Sería mejor simplemente apilarlos y golpearlos En cuanto a por qué podría usar Ki Estaba a punto de convertir la sala del tiempo espiritual en una batcueva, y había hecho tantos diseños arquitectónicos en ella Si no hubiera tenido Ki, habría muerto allí hace mucho tiempo Allí la gravedad es diez veces mayor que la de la Tierra, la diferencia de temperatura es de entre cuadragésimo y menos cuadragésimo y el aire es un tercio del de la Tierra Si Batman entra sin entrenamiento, la gravedad lo aplastará hasta la muerte la primera vez que entre Además, Bruce y Tom y Stark han llevado a cabo muchos proyectos de investigación sobre Ki, y la gente inteligente de la Liga de la Justicia realmente pensó que ya dominaba esta habilidad En cuanto a por qué suele hacerse pasar por mortal, no preguntes, si preguntas, es un delirio de persecución, si preguntas, cuantas más cartas, mejor Si preguntas, nuestro maestro nunca confía en superpoderes Pero si se trata de un plan de contingencia, definitivamente vale la pena considerarlo Estallido Al segundo siguiente, Thor en el mar de fuego volvió a sus sentidos y finalmente tomó acción real, derribando a Batman, y los dos lucharon juntos Batman sabía que la fuerza y la velocidad de Thor estaban muy por encima de las suyas Por lo que usó habilidades antiarticulares para contener a su oponente y buscó específicamente los rincones muertos que no podía atacar para esconderse Si hubiera detectores aquí, definitivamente detectarían que el poder de combate de Batman estaba fluctuando, pero en general mantenía una tendencia ascendente continua Y este estilo de juego también hizo enfadar a Thor En primer lugar, no se atrevió a usar demasiada fuerza por miedo a matarlo En segundo lugar, bajo el mismo nivel de poder, el preparado Batman había comenzado a descubrir gradualmente su rutina ofensiva Al ver que la situación no era la adecuada, Thor se dio la vuelta y pateó a Bruce con un pie, y rápidamente se alejó El martillo de Thor también regresó a la mano de Thor Auge Los relámpagos destellan y los truenos rugen, un rayo de luz se precipita desde el cielo hasta el suelo El voltaje aterrador se dispara bruscamente y las luces de todo el edificio de la Liga de la Justicia parpadean Thor atacó a Bruce Ahora veamos qué trucos tienes Batman frunció el ceño y su capacidad de percepción de la respiración le dijo que nunca podría recibir ese golpe Mientras condensaba la bomba de gas en su mano, la otra mano también se colocó silenciosamente sobre un botón en su cintura Donde estaba colocado un tubo de partículas Pym No tuvo más opción que encogerse en el campo cuántico para evitar este movimiento Sin embargo, justo cuando cayó el trueno que sacudió la Tierra, también llegó el escudo de Diana Auge Butch Butch Los relámpagos se desbordaron, el fuego feroz ardió, el viento se movió, los truenos rugieron y los relámpagos destellaron Y el lugar donde estaba el escudo era como una barrera que separaba el cielo y la tierra, bloqueando el ataque de Thor El mundo entero estaba iluminado Sin embargo, en el momento en que el martillo de Thor emitió una luz deslumbrante Los ojos de Thor temblaron de repente y toda la persona pareció estar fuera de contacto con el espacio real Pantalla blanca, luz, ilusión, desplazamiento espacial, todo parecía estar quieto Césped verde, el cielo de Asgard y, finalmente, lo que apareció en sus ojos fue el rostro amable y majestuoso de Odín en el trono ¿Es este, el llamado del padre de los dioses? Thor quedó en trance por un momento El único que podía invocarlo a través del martillo de Thor y devolver su conciencia a Asgard era el rey dios Odín Padre, ¿estás mirando aquí? El rey dios Odín asintió, sus ojos reconfortantes se quedaron en Thor y le extendió un poco de amabilidad Soy yo, Thor ¿Qué deseas? Deja que Loki vaya de Gotham ¿Qué? ¿Por qué, padre? ¿De verdad quieres expulsar a Loki? Al oír esto, Odín tragó saliva con pesar y suspiró inconscientemente Bueno, hazlo, lo entenderás más tarde Pero... Odín levantó la mano y saludó, Thor solo sintió un zumbido, las cosas frente a él se disiparon gradualmente y la conciencia despojada regresó al cuerpo ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Resistiendo el atronador ataque, nunca detuvo el ataque hasta que Thor recuperó la conciencia Después de un rato, justo cuando la Mujer Maravilla se sentía un poco cansada, el cañón de luz mágico de Piccolo estaba listo Un rayo de energía enredado y entrelazado penetró el arco del trueno que caía al suelo, y en el momento en que se precipitó hacia el cielo, también abrió la red eléctrica entrelazada, aislando por completo el ataque ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Con un estruendo, Iron Man también cayó al suelo y gritó Dejad de luchar Detenedlo ¿Qué diablos está pasando en mitad de la noche? ¿Estás loco? Thor ¿En serio me mataste? ¿Y Bruce? ¿Por qué estás aquí? Los miembros de la Liga de la Justicia que se despertaron pronto corrieron a la escena, cada uno separando a las personas de ambos lados y dejaron de pelear entre ellos Iron Man levantó su cañón de mano y se colocó en el medio para detener a las dos personas, temiendo que volvieran a pelear Buen chico, Stark no necesitaba pensar en lo que pasó entre ellos dos aunque no durmiera en mitad de la noche Le dolía un poco la cabeza Este día es realmente preocupante Thor volvió en sí tras las instrucciones de Odín, miró a los héroes de la Tierra presentes, sus ojos revelaron un rastro de soledad, se separó de la mano de Piccolo que sujetaba su hombro y miró a Bruce Tú, llévatelo Después de decir esto, Thor parecía haber perdido toda su fuerza Cualquiera con un ojo perspicaz podía ver que su delgada espalda estaba muy decadente Solo tengo este hermano, cuídalo bien Incluso si fuera enemigo de todos, Thor no renunciaría a Loki, sino solo a Odín, el monarca en nombre de su padre Si estuviera decidido a exiliar a Loki, entonces incluso él sería impotente Batman asintió en silencio Y Odín, que había estado observando esta escena, permaneció sentado solo en el pasillo durante mucho tiempo sin decirle una palabra ¿Lo estás enviando así para que pueda evitar el Ragnarok? Si se quedara en Gotham, podría escapar de este desastre Una voz sonó silenciosamente en el magnífico salón, y la capa negra cayó con el viento, y el patrón ese formado por el dragón plateado marcó la identidad única del visitante Un par de dedos delgados se juntaron frente a la frente, levantando una esquina del cabello La aparición repentina de la figura también hizo que el trono del templo, que debería haber estado lleno de soledad y aislamiento, se convirtiera en una doble sombra Odín parecía haber encontrado finalmente a alguien con quien hablar y suspirió lentamente Quizás, quizás he sido demasiado egoísta todo este tiempo Siempre quise que Loki soportara y apoyara a Thor, pero nunca le di una verdadera independencia Ya que ahora quiere tanta independencia, ¿por qué no mantenerlo alejado del peligro del Ragnarok? Tal vez pueda plantar nuevas semillas para Asgard quedándose en la tierra Usted lo hace mejor que yo, señor él Sabes que te consideran un enemigo imaginario En el magnífico salón, Carrotel silenciosamente bajó el brazo que estaba teletransportándose y sonrió con calma ¿No es eso correcto? Déjalos venir Carrotel ha vuelto Para ser precisos, en realidad había regresado antes que Piccolo No es Sanuukon Para un hijo de Kripton con un supercerebro, es muy sencillo aprender la teletransportación de los Adratitas Al día siguiente de recibir la recepción en Ego Star, Carrot se fue de allí Broly lo siguió para complementar algo de entrenamiento de meditación e inducción en el planeta Adrat Y Mantis fue secuestrado directamente por Carrot voluntariamente ante la mirada de Ed, quien no se atrevió a hablar con ira Para esta pequeña niña con control forzado e hipnosis, Ego no solo necesita dormir, sino que también está obsesionado con la sensación de sueño profundo En cuanto al capitán Marvel, si fuera una persona que pudiera vivir ociosa, no estaría corriendo por todo el universo Pero para recompensar a Ego por guiarlo para obtener el cristal de energía del planeta, Carrotel realmente dejó este gran tesoro para el dios Le pidió a Danvers que se escondiera en la oscuridad y que no se alejara demasiado Una vez que Ego ataque a Star-Lord y a los demás, podrá ayudar a los guardianes de la galaxia Después de todo, el objetivo de Ego es anexar todos los planetas Si se transformara en un solo universo como Zamasu, sería bastante problemático Con el poder de combate actual de los guardianes de la galaxia, no hay absolutamente ninguna posibilidad de supervivencia bajo Ego De hecho, en la película era lo mismo Carrotel todavía no podía entender cómo habían sobrevivido Después de irse, Carrot no tuvo tiempo de ocuparse de la situación allí, pero con el capitán Marvel cerca, no estuvo de más Después de aprender a teletransportarse, Carrotel sintió que había experimentado un cambio cualitativo Finalmente se dio cuenta de lo que significaba tener el vasto universo a su disposición y el mundo del cielo estrellado para caminar a voluntad No importa de dónde quiera ir, no le llevará más de uno segundo Adrat está muy lejos de la Tierra Al menos en este universo lejano, el aliento más grande que Carrotel puede sentir cerca de la Tierra es el del dios Rey Odín Así que Carrotel se teletransportó directamente aquí Ni un solo movimiento en la Tierra escapó a sus ojos, y estaba muy contento de que todos los arreglos que había hecho finalmente dieron fruto Iron Man ha crecido hasta el punto de poder destruir naves espaciales por sí solo, y ya tiene un grado considerable de capacidad de mando Juan Dago puede incluso desafiar al dios Kiri a lo de sin ayuda de nadie En circunstancias normales, ha compensado todas sus deficiencias Al menos en el universo Behemoth, incluso Planegotzilla y Stareater Ghidorah pueden sobrevivir con la bendición de las balas de vitalidad Con su poder idealista, puede que no sea incapaz de luchar Natasha aprendió varias magias y abrió la puerta a Karmataj Aunque el mago supremo designado allí era estrange, pudo ingresar con éxito al Círculo de los Demonios No olvides que su esencia es una espía que dirige una red de inteligencia en el Círculo Mágico Definitivamente está en lo más alto de la lista Batman excavó en la Sala del Tiempo Espiritual y en la Nebulosa Boomerang Y no solo aprendió Ki, sino que también trató de demorarse antes del juramento y mover el límite del juramento de no matar Después de varias reuniones, Zengyan ya ha ganado cierto grado de cohesión y ya no hay ninguna interferencia de Shield y Kojima Sato A medida que se vuelvan más poderosos, incluso si la agencia Zenksu finalmente propone el proyecto de ley de superhéroes Probablemente solo tendrá cláusulas de autoprotección, pero ningún poder para dominar Junto con la magia del caos que va creciendo gradualmente de Wanda, el poder cada vez más poderoso de Thor, Broly que regresó con él Y algunos héroes que aún no han aparecido o no se han agregado Con gemas infinitas, cajas madre, bolas de dragón y una serie de equipos mágicos Al menos en este universo, a menos que un peligro que destruya el mundo estalle durante el proceso de anclaje del universo Nadie puede sacudirlos En cuanto a mí Originalmente planeó convertirse en un punto de referencia de disuasión en la boca de Loki Por lo que no le importaba si era el objetivo, o en otras palabras, su mundo se volvió maravilloso gracias a eso Loki ha causado muchos estragos en la Tierra Si realmente puede tener una carrera propia en Ciudad Gótica, puedo prestarle las Dragon Balls Pero depende de su próxima elección, y también depende de si el encanto de esta ciudad lo hará caer en un lugar más profundo de oscuridad, o si emergerá de la oscuridad El plan de Odín hizo que Carrotel hablara para recordarle que Gotham no es una ciudad común Es un lugar maldito que ni siquiera Batman puede resolver, y Arkham Asylum está lleno de gente talentosa Si alguien es liberado, será suficiente para traer un desastre al mundo En términos de educación, dejar que sus propios hijos participen en ella definitivamente no es algo que un padre pueda hacer Odín se agarró la frente sin poder hacer nada, le dolía la cabeza Si hubiera sabido que esto sucedería, debería haber sacado a Loki del puente del arco iris Ese es el lugar que eligió Loki No tiene nada que ver conmigo ¿Recuerdas aquel acertijo que contó durante la batalla de Nueva York? Cayó en el lugar más oscuro del universo en un agujero de gusano del espacio-tiempo Pero pocas personas saben que su primera parada fue Gotham De lo contrario, ¿cómo podría Ciudad Gótica volverse caótica por tal coincidencia? Aunque esa ciudad está sumida en el caos todos los días Ante las palabras de Odín, Carrotel levantó las cejas con sorpresa ¿Cómo puede un Loki sin reputación seguir comandando a la gente de Ciudad Gótica? Porque esos locos quieren demostrar que en el corazón de Batman, el mundo exterior es mejor o ellos son más importantes aquí Incluso Bane, que se coludió con el ejército humano para volar el puente de Gotham, era solo un peón de esos locos Carrotel Punto bueno, resulta que los enfermos mentales son más felices allí Respecto a la mala situación en Gotham, Carrotel dijo que no podía predecir el resultado de la visita de Loki allí Porque ese es un lugar ridículamente malvado A veces, incluso él pensaba cómo sería si cayera en Gotham como el Superman Spady Bulliet cuando llegó a la Tierra Para esa ciudad, la mejor idea para la gente normal es mantenerse alejada de ella, porque nadie se siente atraído por su encanto Y nadie puede subir con éxito hasta la luz del sol después de caer en el vórtice de Gotham En ese caso, yo regresaré primero Si necesitas algo, ven a verme cuando quieras Juntando sus dedos entre sus frentes, Carrot saludó a Odín y desapareció con un silbido Odín miró a Carrotel, que desapareció de repente Sintió que ese comportamiento de teletransportación era en realidad muy descortés Giró la cabeza y tarareó La misma habilidad conveniente que el anciano En la Tierra, Thor dejó una figura y se fue en silencio Inmediatamente después, todos comenzaron a denunciar a Batman En comparación con la cariñosa despedida que le dio a Batman bajo el portal antes Esta vez Bruce puso los ojos en blanco y maldijo a todos y se llevó el auto a casa Pero para sorpresa de todos, Loki, quien fue llevado por él Pareció no tener resistencia alguna y le dejó hacer lo que quisiera Ahora está esperando recibir su diploma de Arkham algún día y tener un lugar en Gotham Oye Hay una fiesta Después de ir primero al planeta Hadrat para recoger a Broly y Mantis Carrotel apareció silenciosamente detrás de todos en un movimiento de teletransportación Y levantó su mano en silencio Todos quedaron atónitos por dos segundos Y luego el macizo de flores del edificio resonó con gritos de haber visto un fantasma La sorpresa de la noche se despliega en la alternancia del blanco y el negro El caballero oscuro se marcha y da la bienvenida a la llegada del hijo del día Una de las magias del super Batman reside en el entendimiento tácito y silencioso durante la alternancia En el lujoso Lamborghini que se aleja, Bruce vigila a Loki, que luce relajado y cómodo Mira de reojo la figura que aparece en la cámara de la Liga de la Justicia y se le clava una piedra en el corazón Murmura para sí mismo Bienvenido de nuevo, el mundo necesita a Superman y el equipo necesita a Carrot Al oír esto, Loki instigó ¿Él también te necesita? Batman miró a Loki en silencio No le importaba especular sobre el corazón del príncipe con la mayor malicia Pero también examinaba su carácter infantil con la mayor infantilidad Y dijo Dime, cuando te electrocuten, ¿pensarás en tu hermano? ¿Qué es lo que quieres hacer? Después de decir eso, Batman presionó un botón con decisión Y luego Loki, cuyo poder divino fue sellado por los accesorios de detención proporcionados por Asgard Fue inmediatamente electrocutado con una fuerza fuerte Y todo su cuerpo se contrajo ¡Ah! ¡Uh! ¡Maldito Batman! ¿Cómo pudiste hacerme esto? Soy un dios ¡Uh! En este momento, la sede de la Liga de la Justicia cuenta con la tecnología negra de cápsulas universales Que pueden construir un edificio en segundos Para la reparación de toda la base No es una tarea difícil Después de levantarse en mitad de la noche Nadie planea volver a dormir Así que levantémonos y trabajemos Originalmente, después de enviar a Batman lejos Stark también estaba dirigiendo varias máquinas Para evitar los trabajos de extinción de incendios y demolición Como científico, se había quedado despierto hasta tarde durante mucho tiempo Sin embargo, la escena de Carrotel siendo embrujado realmente tomó a todos por sorpresa La cara de Piccolo se puso verde, sus pies se ablandaron y casi cayó al suelo Sol ¿Eres tú? ¿Cómo es que estás aquí? Pico miró a Carrotel con cara de asombro Según la distancia de Namek, Carrotel debería estar a cientos de miles de años luz de distancia ahora, ¿verdad? Natasa aplaudió, invocó la espada de Bisanti y abrió la postura, sonrió e inclinó la cabeza y dijo ¿Por qué no peleamos primero? Quizás sea un Skrull haciéndose pasar por él Clinton, Clinton, mira, es Superman Aukeye, que ocupaba las alturas dominantes, dejó en silencio el arco y la flecha que tenía en la mano cuando vio a la persona que se acercaba Sus manos temblorosas realmente no tuvieron el coraje de sacar la flecha del carcaj Obviamente, Superman lo había dejado con una sombra psicológica la última vez Al ver a Carrotel siguiendo la mirada de Natasa, murmuró con ojos vacíos No, tengo que irme de aquí Iron Man lo miró con desprecio Carrot lo había maltratado durante tanto tiempo, pero él no era como Aukeye En cambio, se volvió cada vez más enérgico Levantó la comisura de su boca y se acercó para golpearlo con el martillo ese en el pecho Lo siento, Ed, la tierra está cerrada hoy Con el análisis profesional y el recordatorio de Harviss, Tony puede estar seguro de que este es el verdadero Carrotel No te preocupes, soy yo, Piccolo Carrotel le hizo un gesto a Piccolo y luego extendió la mano para indicarle a Natasa que bajara la espada La energía mágica es cara y tienes que pedirle dinero prestado al dios demonio No lo uses sin ningún motivo Los ojos sorprendidos de Pico se quedaron en él, con un ligero deseo de mirar hacia arriba Y por un momento, se quedó un poco sin palabras Casi recordaba todo el tiempo lo que ocurrió en Namek, como una pesadilla difícil de olvidar Pero ahora, Piccolo vio que Carrotel estaba de muy buen humor, sin ningún trauma psicológico de posguerra Y sabía que Carrotel había ganado, y había ganado de manera limpia e incluso aplastante Antes de partir, él tenía algunas preocupaciones sobre el emperador del universo entre sus cejas Pero ahora no había nada más en su rostro excepto confianza Sol, te has vuelto más fuerte de nuevo Ahora ni siquiera un enemigo tan fuerte como Frecer está en tu mente Piccolo suspiró en silencio en su corazón, sintiéndose afortunado en su corazón Sintiendo que parecía haber visto finalmente una meta que podría determinar su vida Independientemente de si podía alcanzarlo o no, al menos con esta meta El camino de la vida ya no sería errático Oh, Dios, finalmente regresaste, híbrido cósmico Cuando no estabas, estábamos tan ocupados que la tierra estaba a punto de explotar, ¿lo sabías? Espera, ¿cuándo regresaste? No nos estabas mirando todo el tiempo, ¿verdad? Mierda, sigues siendo así de pervertido Mientras hablaban, Natasha y Tony pensaron en esa suposición al instante y sus ojos se abrieron gradualmente Conocían a Carrotel demasiado bien Al verlos apagar el fuego mientras está sentado en la orilla viendo el espectáculo Este tipo definitivamente lo haría Cuanto más lo pensaban, más seguros estaban de esta suposición Al instante, sintieron que su presión arterial subía varios litros y, al mismo tiempo Se miraron el uno al otro con la misma mirada de héroes Si no podían vencerlo, querían vencerlo ocho veces al día Al oír esto, Carrotel sonrió levemente, hizo un gesto con la mano y dijo ¿Qué estás diciendo? Estoy haciendo esto para entrenarte Tony Stark no lo soportó más, puso los ojos en blanco y se quejó sarcásticamente Obadia solía decirles esto a sus subordinados en la empresa Lo hago por tu propio bien y luego murió Ja 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 Carrotel le dio una patada en el trasero De todos modos, no fue él quien sintió el dolor cuando pateó el acero Llevas tres días sin ley y sin que te golpeen Oh, Dios, me has dado una patada en el trasero con tu pie talla 42 Ayuda, Superman va a empezar a acosarme de nuevo Ja 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 La gente se reunió felizmente y los compañeros que regresaron dieron la bienvenida juntos al nuevo día Natasha también levantó la comisura de su boca y dibujó un círculo Lo que provocó que Aukaye cayera del cielo y cayera en los brazos de Carrotel Clinton estaba tan asustado que saltó y persiguió a Natasha Jamal dijo y disparó una flecha Natasha Ja 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 Esta pelea lúdica surgió de forma tan natural Como si la depresión y la tensión sumidas en la guerra Parecieran haber desaparecido en el momento en que apareció Carrotel Todos deben admitir que la sensación de seguridad que trae el peso de Superman es completa Como si no importara cuán grande sea el peligro No importa cuán mala sea la situación actual Mientras Carrotel esté de su lado Definitivamente ganará Es la primera vez que lo conozco, señor Carrot Al observar la escena en la que todos viven en armonía Es obvio que son un grupo de personas de todo el mundo Con diferentes habilidades, diferentes personalidades, diferentes identidades e incluso diferentes estatus de clase Pero pueden llevarse bien entre sí en tal armonía Juan Dago, que no ha estado en contacto con humanos durante mucho tiempo También hubo un toque de tacto Se acercó a Carrotel paso a paso y lo miró a los ojos Como si quisiera ver claramente qué clase de hombre era este De hecho, desde el momento en que apareció Carrot Los ojos de Juan Dago nunca lo abandonaron Quería saber qué clase de persona había construido todo esto Qué clase de persona le había jugado una broma traviesa mientras crecía Cuando cayó en el lado más oscuro del mundo Aunque Carrotel dijo que Odín arrojando a Loki al asilo Arkham No era algo que un padre pudiera hacer Pero al arrojando a Juan Dago al mundo subterráneo donde los titanes estaban infestados Era aún más irrazonable que los humanos hicieran eso Hola, finalmente te conozco, miembro del equipo Dago Al sentir la mirada de Juan Dago posada sobre él Carrot no ocultó su admiración al mirarlo Muy bien, se ha transformado perfectamente Carrotel realmente admira a Juan Dago Al igual que Iron Man admira a Little Spider Pero él no aprecia a Tyra, sino a Dago Aparte de Stark, él es el único que realmente puede guiarlo En opinión de Carrotel, Juan Dago nunca ha sido la persona honesta y sin talento de las novelas de Oteshwan Por el contrario, toda su confusión se puede reflejar en su ligero complejo de inferioridad debido a sus antecedentes Él piensa que no está calificado y que es más torpe que los demás Pero ¿cuántos Ultramans hay que puedan poseer habilidades supersensoriales en su forma humana? Su fuerza está realmente escrita en sus genes Es más, la pureza de su conducta y de sus acciones es su mayor talento Si un ser humano puede verdaderamente no tener pensamientos que lo distraigan Dejar de lado la confusión y hacer las cosas con un corazón puro Entonces definitivamente logrará grandes resultados Fuerza, coraje, tolerancia y paciencia son cosas que nunca han faltado en la antigüedad Lo que falta es determinación y confianza Y ahora, después de experimentar un viaje infernal de supervivencia El propio Dago ha compensado lo incompleto de esta parte El filo de una espada proviene del afilamiento Y la fragancia de las flores del ciruelo proviene del frío intenso Si Dios va a confiarle a una persona una gran responsabilidad Esta tendrá un temple superior al de la gente común Carrotel le dio una palmadita en el hombro por la mañana Y le dijo las clásicas palabras de aliento de San Wukong Eres realmente fuerte ahora, me emociona Al escuchar esto, Juan Dago se rió tontamente Luego reflexionó un poco, dio dos pasos hacia atrás Y se inclinó profundamente ante Carrot Con una expresión extremadamente solemne en su rostro Gracias por su ayuda, señor Al Después de decir esto, Juan Dago finalmente dejó escapar Un largo suspiro de depresión en su corazón Al principio, fue arrojado al inhóspito bosque en el centro de la tierra Soportó no menos de cientos de intentos de asesinato fatales todos los días Y dormía al aire libre Comía insectos y bebía sangre de animales En ese momento, realmente resentía a esta persona Pero cuando realmente pasas por todo este sufrimiento Y obtienes una fuerza sin igual ¿De qué hay que quejarse? Se puede decir sin contemplaciones que Golzan y Melba Quienes solían tener dificultades Incluso si eran derrotados por la conciencia gigante Ahora pueden noquear a tres de ellos con una patada Además, la afinidad de Carrotel como un hijo del sol También lo hace sentir como una brisa primaveral Como un gigante de luz Carrotel extendió su mano y la estrello Entonces, bienvenido a unirte a la Liga de la Justicia, miembro Dagu Es un placer, señor Al Gracias también por pedirle a alguien que me enseñe la bomba de vitalidad Los dos se tomaron de la mano con fuerza y Yuan Dagu estaba aún más emocionado Después de media vida, todavía era un hombre joven cuando regresó Por fin tiene un lugar al que pertenecer de nuevo Escucha esto, ese tipo Tiamu ya te ha contado la situación Dagu, deberías tener una comprensión completa de los monstruos ahora, ¿verdad? Al ver a Tiga usando la bomba de vitalidad mientras Asgard observaba Carrotel supo que había pasado la prueba del grupo de dioses Tiamu Al escuchar esto, Yuan Dagu asintió Bueno, cada planeta en realidad tiene sus propios monstruos Y las bestias titánicas de nuestro planeta nacieron de la naturaleza Y sus atributos también se adhieren al principio de que cuando una ballena cae Todas las cosas cobrarán vida Carrotel Sí, esto ha sido confirmado en el informe de investigación de Masaki Keigo Quien robó la organización del emperador Cada vez que las bestias gigantes luchan por el lugar donde caen Se convertirá en una nueva ecología natural Esta es también una de las razones por las que la ecología ambiental del mundo interior de la Tierra es tan magnífica Creo que usted lo ha visto Sí, el ambiente allí es realmente magnífico En cuanto al entorno natural, Yuan Dagu mostró muy de acuerdo Creía que si el entorno del mundo interior de la Tierra se transformara en una atracción turística Sin duda podría vender tanto como Stark Industries, que ocupa el segundo lugar Personalmente, he sentido que estas bestias gigantes también son parte de este planeta Son simplemente la supervivencia del más apto en la naturaleza, por lo que siempre lucharán como animales La razón por la que la mayoría de los monstruos comienzan a destruir tan pronto como aparecen Es simplemente para transformar su territorio en un entorno de vida relativamente adecuado para ellos Después de todo, los edificios altos donde viven los humanos son como caminar entre densos arbustos espinosos para ellos Al oír esto, Stark, que estaba a un lado, también entendió lo que quería decir Carrotel Después de confirmar sus pensamientos con sus ojos, también se burló de Yuan Dagu frente a todos Bien dicho muchacho, esta es la profesionalidad que debe tener un investigador Parece que no solo estás intentando sobrevivir en el desierto, sino que también has utilizado otras cosas que Natasa te enseñó Tienes razón Estas bestias titán estaban anteriormente bajo la supervisión de la organización imperial Pero la organización imperial en sí no tenía el poder para competir con ellas El informe subido por Keigo Masaki sobre Skull Island también lo demuestra Esos arribistas han estado tratando de intensificar la contradicción entre los dos y sacar provecho de ello Por lo tanto, a medida que la Liga de la Justicia se hace cargo gradualmente de los eventos sobrenaturales en todo el mundo Hemos decidido por unanimidad entregar esta sección a su gestión Felicitaciones, a partir de ahora serás la persona a cargo de la sección de monstruos global de la Liga de la Justicia Juan Dagu se señaló a sí mismo con incredulidad ¿Ah? Yo Carrotel escuchó y miró a Stark con sorpresa No esperaba que la personalidad de Tony Stark se hubiera vuelto un poco más suave además de su fuerza No solo estaba pensando en el plan específico de defensa, sino que después de tener un plan, también sabía cómo comenzar a diseñarlo lentamente Parece que Batman ha trabajado mucho con él El verdadero propósito de cultivar Juan Dagu es expulsar por completo a la organización monarca y al TPC de la estructura internacional de la Tierra Lograr la unificación de la autoridad de la Liga de la Justicia sobre los fenómenos sobrenaturales e incluir al sector de los monstruos en el alcance de la autoridad Mientras la placa básica de Dagu pueda funcionar, pueden eliminar todas las demás organizaciones, personas y cosas enredadas en estas cosas con truenos Esta es idea de Carrotel, pero ahora parece que Iron Man tiene la misma idea que él No importa cuántas visiones de mundo integre el universo ancla, la Tierra siempre será el centro del universo Por lo que deben sostener todo lo que hay en la Tierra en sus manos tanto como sea posible Carrotel siguió sus palabras y le dijo a Dagu Si, la futura Liga de la Justicia estará cada vez más en el camino correcto Así que Dagu, debes establecer una nueva rama de la Liga de la Justicia específicamente responsable del sector de los monstruos En cuanto a qué personas específicas reclutar, de qué proyectos ser responsable y cómo coordinar Iron Man lo discutirá e implementará con usted durante todo el proceso Pero yo sugiero que no se debe reclutar a gente común como el equipo Victoria Es demasiado peligroso Y con el poder sobrenatural y tiga de la Liga de la Justicia La distinción entre nosotros y otras organizaciones en la mente del público será cada vez mayor Porque ellos sólo pueden supervisar Y nosotros podemos utilizar perfectamente el poder de estas bestias gigantes para beneficiar a la humanidad y al mundo De esta manera, nuestro nivel de apoyo será cada vez mayor en el futuro E incluso si los expulsamos en el futuro, no enfrentaremos demasiada resistencia Esto es bueno tanto para los humanos como para los monstruos Incluso algunos dóciles pueden ser llevados al zoológico para vender entradas Este es el propósito de tu venida aquí Después de escuchar lo que dijeron el y Tony Todos los presentes también lo entendieron uno tras otro Y todos quedaron conmocionados en sus corazones Maldita sea, parece que estos dos tipos quieren dominar el mercado y monopolizarlo Los ojos de todos se abrieron en silencio ¿Qué demonios aprendió Superman, el extraterrestre, en la Tierra? Lo entiendo, señor Al Haré lo mejor que pueda Después de escuchar, Dagu asintió pesadamente Y parecía que el palo mágico en sus brazos comenzó a volverse inconscientemente más pesado Dagu también pensó en el plan de Carrotel y Stark En comparación con la vida de 9 a 5 en TPC En realidad tenía mucho tiempo en el desierto para pensar qué hacer con este poder después de salir Con la identidad de Tira, me temo que sin importar en qué organización sirviera Estaría haciendo el trabajo de luchar contra monstruos en la línea del frente Por eso llegó a la Liga de la Justicia Creo que este poder puede usarse adecuadamente aquí Al ver la mirada y la confianza de la pesada carga Juan Dagu sintió que era muy valorado y conmovido Me temo que Carrotel lo había elegido antes de que comenzara la aventura Y tenía el presentimiento de que la Liga de la Justicia se convertiría en la organización más grande del mundo Se hizo cargo de una rama al principio Aunque todavía es un comandante sin tropas, su futuro es definitivamente brillante El sueldo de estos ricos aquí presentes debe ser indispensable para mí Y yo lo hago mejor que este TPC Oye, espera, ¿esto se considera otra puerta trasera? Al pensar en esto, el rostro de Dagu se sonrojó levemente Pero no notó el profundo significado del arreglo de Carrotel Con las capacidades actuales de la Liga de la Justicia Es totalmente capaz de complementar a los miembros del equipo de Dagu En cuanto a dejarle delegar el poder para reclutar personas Carrotel quería usar esto para reunir el extraordinario poder de la cosmovisión de Tiga La destrucción a ciegas no es, en ningún caso, el resultado que desea Bajo la premisa de la supervisión de la Liga de la Justicia Si se puede integrar el extraordinario poder de la cosmovisión de Tiga Y se puede establecer una rama separada Puede que sea la mejor manera de lidiar con ello Los mortales del equipo Victoria por sí mismos no son muy efectivos Y son aún peores al tratar con monstruos Si Tiga puede ser utilizada como fuerza principal Además de la computadora de inteligencia artificial Callen El demonio gigante Obike, Hintian Jinglong, Kirino Makuzu El dinosaurio Naga, el vampiro Shwena y otras personas extraordinarias Para formar una alianza de vengadores del universo ultra El efecto debe ser mucho mejor que TPC En el mundo de Ultraman no hay menos personajes extraordinarios Que en los cómics estadounidenses Hay milagros como el extraño pájaro Shira Donde un loro se convierte en un fénix Y mascotas adorables con un significado simbólico como Yujiro Se puede decir que nadie lo ha hecho en términos de configuración De lo contrario definitivamente funcionaría Carrot quiere intentarlo, especialmente Saki, Lucía y Maya Ir al universo a luchar contra el mal es una razón legítima Los ojos de Carrotel se quedaron fijos en Natasha Con la experiencia previa de Shiel, Black Widow también pudo recordarle a Dabu Natasha te ayudará en asuntos específicos Te daremos el máximo poder Adelante, Capitán Dabu Oh, no, debería llamarte Ministro Dabu ahora Cuando realmente ganes la base básica Expulsaremos inmediatamente a la organización monarca del círculo Dabu apretó los puños con confianza No te preocupes Puedo hacerlo Digo, Kakaroto, ¿cuánto tiempo vamos a quedarnos aquí? Mientras todos recordaban el pasado Broly también pasó un tiempo con Gamora Quien siguió a Piccolo y otros a la Tierra Y Nébula quería golpearlos Los dos lados se tomaron de la mano y se abrazaron con fuerza, luciendo dulces Carrotel se cubrió los ojos con incredulidad La historia de amor de Broly y Gamora realmente no estaba en línea con el estilo de los Saiyans Sin mencionar que él era un Super Saiyan ¿Cómo podría convertirse en una persona enamoradiza después de sólo unos días de no verlo? Todos, déjenme presentarles a las dos personas que están a mi lado Este es Broly, mi compañero Saiyan Quien quedó varado en otros planetas como yo Por supuesto, él y Vegeta son enemigos Carrotel no presentó ningún Super Saiyan Porque a partir de ahora, su clan Saiyan sólo tendrá Super Saiyans Hola, hola amigo Tony se sintió un poco avergonzado al ver sus músculos y cuerpo terriblemente fuertes Este es definitivamente otro tipo difícil Los ojos de todos habían notado desde hacía tiempo la cola de Broly envuelta alrededor de su cintura Pero lo que hacía que la gente tuviera más curiosidad que esta cola eran los ojos claros de Broly Los ojos de Vegeta y los otros dos eran completamente diferentes a los de aquellos llenos de ambición, violencia e intenciones asesinas Era una mirada clara y limpia, como si el niño hubiera crecido en las montañas desde la infancia Hola, grandullón Creo que tú y Hulk se llevarán muy bien Vaner lo saludó primero A diferencia de lo que pensaban los demás, él, que había luchado con Hulk durante muchos años Vio en Broly algunas de las mismas cualidades que Hulk Esta es una versión Saiyan de Hulk Vaner está seguro de que nadie puede detenerlo cuando se vuelve loco Broly había aprendido algunos cursos de etiqueta en el ejército de Thanos Por lo que no tenía miedo de hablar con los amigos de Carrotel Hola, me alegro de estar aquí en la Tierra Soy Broly y ella es mi novia Gamora y su hermana Negula Vinieron aquí con los Namekianos en la nave espacial de Piccolo Creo que las has visto Natasha torció su esbelta cintura y caderas, sonriendo felizmente Genial, ahora hay dos pequeñas bellezas más con diferentes colores de piel en la Tierra Creo que eres un gran comensal como Hulk, ¿verdad? Broly asintió Bueno, la comida en la Tierra se reducirá nuevamente Stark añadió Carrotel Esta es Mantis Puedes pensar en ella como la niñera que contraté para que los niños se duerman Después de una rápida mirada a la figura de la mujer Iron Man inmediatamente le dio a Carrotel una mirada de similitud Oh ¿Entonces te gusta esto? Muy bonito, pero un poco más estable Pero tengo curiosidad, ¿tu niñera es una cazadora de insectos profesional? Bang Bang Dos golpes sordos hicieron que saliera uno de la armadura de Stark Al oír esto, Piccolo y Carrotel le dieron un golpe en la cabeza al mismo tiempo y le pusieron los ojos en blanco Pero entonces Piccolo se dio cuenta de que algo andaba mal Oye, ¿por qué soy tan consciente de mí mismo? Por cierto, ¿no deberías contarnos algo sobre el espacio exterior? Llevamos mucho tiempo esperándolo con los oídos atentos Iron Man se frotó la cabeza mareada y simplemente se quitó toda la armadura No puedes golpearme ahora, ¿verdad? Carrotel miró a Broly y Mantis, señaló la tierra quemada a su alrededor y dijo impotente ¿Podemos cambiar de lugar? Al menos podemos comer y hablar al mismo tiempo Aquí hay dos grandes comedores Llegaste en un momento desafortunado Cenamos juntos esta mañana Stark extendió las manos, con una mirada en su rostro que no le importaba en absoluto la comida Pero cambió de tema Pero habrá una fiesta de posguerra más tarde Fiesta, baile caliente, pasión, champán Una gran reunión de invitados de alto rango Balanceándose libremente en el Templo del Cielo En la civilización de la tierra nunca han faltado fiestas y bailes Por no hablar de las ruinas y la tierra quemada después de la guerra Hasta el suelo más árido del mundo arde con historias de bailes alrededor de la hoguera En el Templo del Cielo, el pequeño y gordo niño negro Bobó jugaba como un niño grande que pesaba más de 200 libras No sabía a cuántas generaciones de dioses había servido en su vida, pero nunca había visto tanta gente en el Templo del Cielo El viejo Vic se cubrió el pecho con una expresión de dolor, como si hubiera sufrido un ataque al corazón Frente a las luces brillantes y al vino que tenía frente a él, su presión arterial subió en oleadas Está arruinado, todo está arruinado Esta generación del Templo del Cielo está arruinada en mis manos El viejo Vic nunca esperó que después de que Batman transformara la Sala del Tiempo Espiritual en la Batcueva Y Ron Man convirtiera el Templo del Cielo en un lugar de fiesta Este es el Templo El Templo ¿Sabes respetar? En este momento, las luces brillan y la música es próspera Bajo las luces oscilantes, surgen elegantes figuras danzantes Carrot está sentado en la barra contando la historia de su batalla con Frecer Broly está comiendo en la mesa con los ojos brillantes y la boca llena de aceite Mantis salta más feliz y Natasha baila más sexy Diana está disfrutando de la brisa con los brazos abiertos El equipo antiguo se está emborrachando Gamora y Nebula están escuchando música Y el resto de la gente siente que está viendo una película irreal ¿Es este el mundo exterior? ¿Las galaxias se destruyen en cualquier momento? ¿Estás bromeando? En comparación, ¿cuál es su dura lucha en la Tierra? Señor Popo, ayúdeme a regresar a la habitación Después de observar durante un rato Cuanto más observaba, más incómodo se sentía Las manos temblorosas del viejo Piccolo ni siquiera podían sostener el bastón con firmeza No, mi presión arterial es alta Los niños de la aldea global me están intimidando porque soy viejo y débil Y están bailando en mi casa Sin embargo, antes de que el dios diera dos pasos Justo cuando estaba a punto de regresar a la habitación a descansar Piccolo apareció de repente frente a él y lo detuvo solemnemente Pico, eres tú, ¿qué vas a hacer? Dios acababa de enterarse de Piccolo y las cosas en Namek Para ser sincero, me emocioné mucho No esperaba que las acciones de un clon de aquel entonces pudieran hacer que sus descendientes Le devolvieran algo a su lejano pueblo natal hoy Aunque no fue, ya que Piccolo es él, ¿con quién está? Las cosas buenas que haces, no son las cosas buenas que hago yo Desde que Namek se mudó a la tierra, después de retirarse, el dios planea tomarte con esos namekianos Mirar televisión por un rato y luego disfrutar de una buena vida Sin embargo, al segundo siguiente, las palabras de Piccolo lo asustaron tanto que se le pusieron los pelos de punta ¿Puedo matarte una vez? Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre El bastón en la mano del dios cayó al suelo, y éste lo señaló vacilante ¿Tú, tú, tú, estás borracho? Dije que Carrot no debería haberte enseñado este hobby Es sólo una mala lección para un niño El rostro de Vic se contrajo La edad es su defecto permanente Su expresión fría aún exuda indiferencia, pero sus ojos asesinos son aún más crueles De todos modos, según el método enseñado por el anciano, el dios no morirá realmente Matenlo, hay que matarlo Según la tradición de retiro de los grandes hombres mencionada por Carrotel, morir una vez es una regla básica Yo bebo si quiero, no es asunto tuyo La mano de pico condensó una línea giratoria del camión de luz mágica Y toda la persona miró al dios con una mirada de pedirle que muriera por justicia Mirando al dios y dijo Lo que la tierra necesita ahora no es un dios, sino un grupo de mí con superpoderes No quiero que nadie me deje atrás Nosotros, los namekianos, también deberíamos tener una parte en esta era próspera ¿Y qué tiene eso que ver con que me mates? Si no estás de acuerdo ve a practicar El dios parecía querer llorar pero no tenía lágrimas Era tan viejo que sufrió una tortura en vida, se hizo amigo de un grupo de niños traviesos E incluso se rebeló contra ti yangan ¿Por qué no me dejaste matarte? Al oír esto, Piccolo se acercó a él paso a paso Al ver que parecía hablar en serio, el dios se asustó tanto que agitó las manos repetidamente ¿Qué estás haciendo? Cálmate Piccolo Basta Aún tienes un futuro brillante Y somos uno Si yo muero, tú también tienes que morir Entonces tienes que escupir un huevo antes de morir Date prisa Al oír esto, el dios quedó atónito durante dos segundos Y su rostro originalmente marrón y seco instantáneamente se volvió cada vez más amarillo por la ira El insulto de esta frase equivale a que un niño humano le diga a una señora de 80 años de la familia de un pariente ¿Puedes dar a luz a un niño y dejar que te apuñale hasta la muerte? Esto es demasiado Bobó, ve a buscarme un juego de planos de Batman El dios gritó fuerte, y toda la persona se dio la vuelta y salió corriendo, mientras que el leal Bobó se bloqueó directamente frente a Piccolo, y luego dijo torpemente en voz baja Señor dios, Batman ha establecido una contraseña El dios estaba confundido Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Entonces estoy muerto hoy Maldito Batman, ¿de verdad pusiste una contraseña? Rumores de Gotham, ¿no dice que cualquiera puede robar tu plano? Los dos dedos de pico sostuvieron el movimiento del cañón asesino de luz mágica, apuntando a Dios No digas tonterías, si ves lo fuertes que son los muchachos de Frecer, tomarás la misma decisión No quiero volver a escaparme Esta vez que he huido, he sentido la mayor vergüenza de mi vida Y no morirás realmente Hay tantos namekianos Solo es cuestión de encontrar a alguien que pueda fabricar dragón valles para resucitarte después Date prisa y escupe los huevos, y podrás retirarte tranquila y honorablemente Al ver esta escena, Dios no entendió por qué Piccolo estaba decidido a suicidarse Si el tiempo pudiera retroceder cientos de años, nunca aceptaría ser el dios de la destrucción Qué mala suerte es mezclarse con mocosos como estos en la tierra, y no poder salvar tu vida Y tener que pagar por la gente, la comida, el dinero, la práctica, la casa y, finalmente, tu vida ¿Estás enfermo? ¿Qué edad tengo? Me pediste que diera a luz un niño, ¿cómo podría dar a luz a él? El dios no pudo evitar que sus ojos se oscurecieran y gritó en voz alta hacia donde estaba Bobo Inesperadamente, justo cuando Piccolo estaba a punto de actuar, la figura de Carrotel apareció de repente y agarró su muñeca Espera Piccolo Con su superaudición, Carrotel ya había escuchado todo lo que sucedió aquí Al ver la situación, no pudo contener su ira, por lo que vino a detenerlo con una teletransportación ¿Por qué, Sol? Piccolo lo miró confundido En circunstancias normales, su asesinato de los dioses era un asunto de la familia Namek y Carrotel no tenía motivos para interferir Y también conocía la causa y el efecto Incluso si tenía una relación con el dios, Piccolo todavía quería resucitarlo al final No fue un asesinato real, por lo que fue bastante interesante Afortunadamente, afortunadamente, Carrot, finalmente estás aquí, Piccolo me va a matar Al ver esto, Carrotel suspiró profundamente, presionó silenciosamente la muñeca de Piccolo Y al mismo tiempo aplastó su cañón asesino de luz demoníaca en pedazos No seas tan imprudente, Piccolo Hay muchas cosas aquí que no entiendes bien Déjame decirte, los mortales mueren cuando mueren, pero las personas como los dioses pueden no regresar después de morir El peso del destino personal es diferente, y el destino después de la muerte también es diferente El infierno, el inframundo, el abismo, la tierra pura, el reino de la muerte, nadie sabe a dónde irá Y esos lugares son varias veces más caóticos que la tierra Si hay uno de los lugares más caóticos del mundo, es aquel al que la gente pertenece después de morir Esta vez, cuando regresó, Carrot siempre tuvo un mal presentimiento Al igual que las otras personas de la Liga de la Justicia, siempre se sentía un poco ansioso en su corazón Lo que lo hacía sentir incómodo Desde la perspectiva de un viajero en el tiempo, sin duda ha perdido el conocimiento de la trama Nadie sabe cómo será la trama del futuro Solo se puede juzgar por la comprensión que se tiene de cada personaje Los universos de DC y Marvel se han reiniciado más de una vez cuando la trama colapsó Incluso en la cosmovisión de Dragon Ball, los protagonistas han confiado en el poder de Dragon Ball para reparar el universo y resucitar a otros más de una vez Lo que puede considerarse como un reinicio Pero el universo de anclaje en el que se encuentra ahora es un lugar donde se entrelazan múltiples líneas temporales ¿Quién sabe qué impacto tendrá la fluctuación de una de las líneas en toda la maraña de hilos? Después de todo, este universo ya se ha movido hacia una línea de tiempo desconocida desde su nacimiento Y nadie sabe qué métodos se pueden usar para cambiar el rumbo una vez que se enfrente a la destrucción Por eso ahora Carrot se toma muy en serio la muerte de todos, porque nadie puede regresar realmente Si no rompen el muro de origen, por muy poderosos que se vuelvan, solo son comida en el plato, que esos peces gordos pueden recoger a voluntad Sin nadie alrededor, Carrotel también le dijo a Piccolo lo que había estado pensando todo el tiempo Pico, todavía tienes que pensar en este asunto con detenimiento El reino de la muerte ha estado dividido en varias placas dimensionales durante mucho tiempo y aún no ha formado una unidad real Debido al mecanismo de distribución tan caótico de los muertos en el inframundo, nunca me he atrevido a matar fácilmente Porque no sé a dónde irán las personas que maté, y estas personas pueden regresar al mundo de los vivos siempre que firmen un contrato con un dios casualmente En ese momento, el enemigo está en la oscuridad y yo en la luz, como una espina en mi espalda Las palabras de Carrotel le recordaron a Piccolo, y también se recordó a sí mismo, que no debía sentirse complaciente por haber derrotado a Frezer La situación en el futuro seguramente empeorará y seguramente habrá situaciones que nadie podrá predecir Respecto al asunto de la muerte, Carrotel una vez le preguntó al anciano que la autoridad del mundo de la muerte actualmente es muy complicada y caótica La muerte de Marvel es uno de los cinco dioses, y detrás de él también está el apoyo de Eternity y O'Hara, quienes también son dioses Sin embargo, debido a la particularidad del universo de anclaje, Eternity, un verdadero multinivel, no puede seguir la línea de origen Incluso la propia diosa de la muerte sólo está en un viaje de negocios para expandir un nuevo proyecto de universo Pero no es sólo el universo Marvel el que apuesta por el proyecto muerte Dado que el universo ancla no está registrado en el libro del destino de DC, también ha atraído la atención de la diosa de la muerte de la familia infinita del universo DC En comparación con la muerte de Marvel, que intervendrá activamente en la muerte de todos los seres vivos La muerte de la familia infinita de DC es más como un espectador, observando en silencio todo lo que viene y dando a todas las cosas un destino igual Esta diosa sigue siendo budista, pero detrás del budismo también tiene sus propios planes En apariencia, aunque ella y la muerte del universo Marvel tienen disputa sobre la autoridad, ella nunca interfiere activamente Pero en secreto, está decidida a matar a la muerte del otro lado ¿Qué importa que mueran unos cuantos universos? Es el fundamento de la verdad consumir a una diosa de la muerte con la misma posición y posición hasta la muerte La muerte que domina a la muerte es la verdadera muerte Aunque no pueda morir, hay que expulsarlo del universo ancla Al principio, ambos bandos tuvieron varias peleas en la mesa de cartas, hasta que en una época desconocida hace mucho tiempo Un dragón que llevaba siete cuentas de los deseos y un niño, además de un mayordomo de cara azul Ataron otra línea a este universo de anclaje fuera del muro de origen Entonces, las dos muertes quedaron atónitas al mismo tiempo Hubo un cambio inexplicable en las reglas de la muerte que los dos no podían entender hasta ahora ¿Puede Dios conservar su cuerpo después de la muerte? ¿Existe todavía desde hace miles de millones de años? Aún tienes cara de llamarlo muerte con un halo adicional, puedes llamarlo vida eterna Entonces apagaron el fuego, sintieron que la palabra muerte era una gran humillación Para eliminar por completo esta regla, se desconoce que hicieron ambos en incontables épocas Pero renunciaron al poder por un tiempo, de lo contrario no surgirían tantas nuevas dimensiones El consenso al que llegaron las dos diosas fue interrumpir la partida de ajedrez y no luchar Como extraño, Gucci también pudo ver el resentimiento del universo Dragon Ball, que fue inolvidable Hipócritas, engañando al mundo y robando el nombre, estafando bajo la bandera de la muerte Esta es su visión sobre la regla de la muerte del universo Dragon Ball Ahora el paso del tiempo obviamente ha llegado a un nuevo nodo, y se estima que estos dioses también se desgarrarán la cara Por esta razón, Gucci también le recordó especialmente a Carrotel La gente del mundo debe aprender las costumbres del mundo Aunque la situación en nuestro universo es especial, debemos mantenernos al margen Carrotel dijo que lo consideraría seriamente Cuando pueda hacer estallar el mundo multidimensional y el muro de origen con un solo puñetazo Cuando todo en el universo nazca y se destruya en un pensamiento, veamos quién tiene razón entre nosotros Al hablar de esto, los ojos de Carrotel eran muy serios No pienses que esos dioses demoníacos tienen moral alta y reglas y regulaciones Mientras puedan crear más muertes y pagar el precio, la línea divisoria entre la vida y la muerte se puede romper fácilmente Los únicos que jugaremos bajo este contrato injusto siempre seremos nosotros, a excepción de un hombre llamado Constantino Así que picuelo, incluso si quieres matar a alguien en el futuro, no puedes hacerlo tan fácilmente Es mejor salvar el cuerpo de la otra persona primero, o destruirlo hasta las cenizas por si acaso Incluso el alma debe ser completamente destruida Puedes contarles esto a todos por mí más tarde Debemos estar completamente preparados para el mundo de los no muertos Realmente no es fácil para un dios escupir un nuevo a una edad tan avanzada, por lo que debemos adoptar un enfoque a largo plazo Te sugiero que primero limpiez la sala del tiempo espiritual Está aislada del resto del mundo y te resultará más fácil completar estas tareas allí Después de pensar en lo que dijo una vez el anciano, Carrot tuvo una corazonada, que por supuesto era su especulación Bajo el sistema extremadamente completo del reino de la muerte en el mundo del cómic estadounidense La ventaja infantil del mundo de Dragon Ball de preservar la muerte del cuerpo puede no tardar en ser completamente prohibida Ni DC ni Marvel, ni personajes como la muerte, la eternidad, Dios, el destino o Satanás Lucifer Permitirán este tipo de juego que salta repetidamente dentro de las reglas Carrot no sabe cuál era el trato detrás de estos dioses en la mesa de cartas Pero según su especulación, es sólo cuestión de tiempo antes de que la dimensión de la muerte del mundo de Dragon Ball sea expulsada Y si quieren eliminarlos por completo, la escala definitivamente no será pequeña Y me temo que desencadenará un Ragnarok desde el mundo del infierno Su intuición le decía que ese grupo de personas pronto se involucraría en el juego de esos verdaderos dioses E incluso cada paso tendría su pista secreta de manipulación Piccolo y el dios no sabían lo que estaba pensando Carrot Pero al ver el leve rastro de preocupación entre sus cejas, Piccolo calmó silenciosamente su arrogancia La seriedad de las palabras de Carrot hizo que Piccolo se sintiera aliviado Está bien, Sol, te escucho Los ojos del dios poco a poco se fueron vaciando y se derramaron lágrimas ¿Estás a punto de arreglarme ahora? Carrot lo miró solemnemente y dijo profundamente Dios, no estoy bromeando Será mejor que te retires lo antes posible De lo contrario no sabrás cómo moriste en el futuro Una vez que algunas reglas cambian cualitativamente, es probable que desaparezcan por completo El dios estaba tan asustado que tragó saliva y su rostro amarillo mostró un dejo de amargura Olvídalo, creo que sería mejor morir lo antes posible Date prisa, iré a la sala del tiempo espiritual para encontrarme primero con los números 17 y 18 Como dijo Carrot él, caminó hacia la dirección de la sala del tiempo espiritual Capítulo 189 Si no hay clín en el mundo, entonces el número 18 El blanco puro y la luz, la casa del tiempo espiritual sin noche Fluye con la diferencia de temperatura cuando Carrot él entra Pero el área pequeña que aparece a la vista asusta a Superman ¡Oh Dios mío, qué diablos es este lugar! Carrot él se quedó atónito por un largo rato ¿Qué le pasa al estilo gotam oscuro que tiene frente a él? ¿Es esta todavía la casa del tiempo espiritual? ¿No es esta la baticueva? Carrot él miró hacia arriba con sorpresa, y luego descubrió que en realidad estaba en el subsuelo de la casa del tiempo espiritual De ninguna manera, Batman, el maníaco de la infraestructura, en realidad excavó otra capa ¿Este tipo convirtió todo el espacio necesario para la vida diaria en un sótano? Sí, para lograr el propósito del encarcelamiento Bruce cambió deliberadamente la entrada de la habitación del Templo del Cielo a un modo subterráneo semiautomático En otras palabras, si no sabes la ubicación y dónde está el mecanismo de apertura Las personas que están dentro nunca encontrarán la manera de escapar Incluso se buscan durante toda la vida Pero quizás para tener en cuenta la existencia de otras personas en la Liga de la Justicia Batman se contuvo durante la transformación El estilo general del murciélago no es muy pesado y se parece más al estilo de vida original Carrot él cree que Batman debería ir al médico Ahora sospecha seriamente que este plan de confinamiento espacial está diseñado para él Sin embargo, ahora ha actualizado la versión Aprendió a teletransportarse y no es difícil romper la dimensión de la casa del tiempo espiritual Aún así, Carrot al abrió la perspectiva de rayos X y escaneó todo a su alrededor Teniendo dar un paso en falso y ser teletransportado a otras dimensiones o al espacio Este murciélago muerto es muy lúgubre Y el diablo sabe que habrá arreglado para encerrarse aquí El androide no puede sentir la respiración Pero afortunadamente Superman tiene supervisión No quería usarla cuando buscaba la nave espacial kriptoniana al principio Porque odiaba el método exhaustivo, pero ahora en esta situación, tenía que usarla Mientras buscaba con la mirada, Carrot disparó llamativas bombas de energía en todas direcciones En el terreno casi llano de la casa del tiempo espiritual Crear una luz solar llamativa es la forma más eficiente de encontrar personas Blanco, todavía blanco, nada, solo blanco He estado mirando el blanco durante meses Los números 17 y 18 caminaban sin rumbo fijo Sus ojos estaban vacíos Sus ojos estaban apagados Y sus cuerpos exudaban el hedor de no haberse bañado durante meses Vagaron por aquí durante mucho tiempo Y Batman les dejó un mapa de la zona Pero en este mapa solo hay señales de comida y agua, y nada más No hay salida, no hay señal y no hay manera de señalar el camino No lo soporto más El cabello del número 18 estaba hecho un desastre Y ella olió el olor en su cuerpo y gritó enojada Como es una mujer hermosa a la que le encanta ir de compras y comprar ropa No puede aceptar en absoluto su actual apariencia de mentira descuidada Especialmente, su ropa interior está casi patinada El número 17 es aún peor Sus calcetines se mantienen en pie Maldito Batman, rodeó un portal y se fue Dejándolos sentenciados a cadena perpetua Había pasado más de un mes Y los dos aparentemente habían pensado Que habían sido sentenciados a cadena perpetua Por la Liga de la Justicia Y estaban exiliados aquí para siempre Auge Justo cuando el grito de colapso del número 18 resonó Una luz dorada brillante, como para hacerse eco de su impotencia Se elevó lentamente en el cielo e iluminó la explosión ¿Qué es eso? El fuerte viento sopló por la esquina de sus cabellos Y ambos miraron hacia donde se elevaba la luz dorada Sea lo que sea, ¿por qué estás ahí parado? Vuela El número 17 mostró una expresión de excitación en su rostro Y salió corriendo con un estruendo El número 18 reaccionó y lo siguió de cerca Era demasiado tarde y los dos volaron hacia adelante a toda prisa Temiendo que la luz desapareciera Auge 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 La explosión se elevó, como si el cielo dorado hubiera cambiado el mundo Las orejas de Carrotel se movieron ligeramente Y el extremo de su vista se fijó rápidamente en el número 17 y el número 18 Que llegaron aquí y detuvieron lo que estaban haciendo Suosh, suosh, suosh Al segundo siguiente, el viento furioso y las olas casi arrancaron el suelo El número 17 y el número 18 se detuvieron y se detuvieron frente a él Carrotel ¿Eres tú? Al ver a Carrot, ambos se sorprendieron al mismo tiempo La columna más llamativa en los registros cerebrales de Groh era, sin duda, la persona que tenían frente a ellos Los tres se quedaron uno frente al otro y Carrot observó la apariencia avergonzada de los dos Parecía que habían sufrido mucho allí Después de todo, ese no era un buen lugar para quedarse Sin una fuerza de voluntad inhumana, nunca habrían sobrevivido Sin mencionar al bondadoso San Wukong en su infancia, incluso Trunks, quien había experimentado un tiempo y un espacio desesperados, casi tuvo un colapso mental durante el primer entrenamiento y fue despertado por un puñetazo de Vegeta Como ya me conoces, no me presentaré La Cili, lápiz, hablemos El número 17 y el número 18 se miraron Observando atentamente la impresionante belleza que tenía frente a él Esta cara de una diosa del cómic japonés no desentona en el mundo del cómic estadounidense Este niño Clint tiene mucha suerte, aunque en este universo Carrot el no encontró ningún rastro de Clint Pero después de pensarlo, parece razonable Después de todo, en términos de ambientación, Clint es un monje del templo Shaolin Si hubiera Clint, debería unirse a la oficina de la lanza en lugar de Ash Yeld ¿Qué haces aquí sin nada que hacer? Es bajo, calvo y tiene cara oriental No es muy popular entre la gente del mundo del cómic americano Tal vez se deba a que lo han borrado de la línea de ambientación Pero si no fuera por Colin, ¿con quién terminaría una belleza como la número 18? Carrot el pensó un rato y dijo con voz profunda Jero está muerto Venid conmigo Les quitaré las bombas a ambos Puedes elegir vivir una buena vida en el futuro, o puedes elegir unirte a la Liga de la Justicia La primera vez que los vio a los dos, Carrot el pensó en su hermano y hermana Wanda Si él y Bulma no lo hubieran conocido cuando era un niño Me temo que estos dos hermanos y hermanas también se habrían encontrado con el número 17 y el número 18 El mismo destino Si es posible, júntenlos con Wanda Justo en los primeros años, cuando estaba empezando en el sector inmobiliario Tenía un buen terreno a mano Sería bueno construir una ciudad para los grandes como beneficio para los empleados ¿Tú, por qué quieres ayudarnos? Al sentir la mirada de Carrot el sobre él, el rostro de no 18 se sintió un poco antinatural No era que fuera tímido, sino un poco avergonzado Después de todo, el aspecto desordenado y maloliente que tenía ahora era realmente un poco vergonzoso Al escuchar esto, Carrot el sonrió levemente y dijo algo que los dos no pudieron entender Porque soy un superhombre, no un nativo de mi país Es un superhombre, no un nativo de la patria Carrot el respondió a esta frase con calma Esta frase es también la razón por la que hace todo Ya sea para detener a Frecer, para ser la mente maestra detrás de escena Para salvar a Stark, para entrenar a Dan, para volverse más fuerte Para ser despiadado, para intimidar a todos Todo es por esta frase Superman, el primer superhéroe de los cómics estadounidenses Nació y fue creado en 1938 Hasta ahora han pasado 80 años ¿Y cuánto tiempo tardó el pueblo de la madre patria en reemplazarlo? La respuesta es el tiempo de un show Desde el momento en que apareció la gente de la patria Nadie pensó más en convertirse en Superman Los niños que alguna vez fantasearon con poseer una fuerza sobrehumana para salvar al mundo Solo soñaban con la luna creciente levándose en el cielo Yo no como carne de res El símbolo de Superman, que tardó más de 80 años en crear fe Fue siendo considerado poco a poco como una Madonna idiota y un símbolo vilipendiado Todos se convierten en Lex Luthor Cuestionando que la sombra en el altar no es real y de hecho es solo una mentira ¿Es mentira? Tal vez, pero a veces necesitamos mentiras para saciar nuestra sed y poder salir del desierto de desesperación que tenemos ante nosotros El famoso experimento de la esperanza demuestra que un ratón se ahogará en 16 minutos si no hay esperanza Un ratón que tiene esperanza y cree que se salvará puede sobrevivir 60 horas bajo el agua en una situación desesperada ¿Las ratas son así, sin hablar de los humanos? La mano de Carrot se posó lentamente sobre la S de su pecho Esta es la esperanza, el símbolo de la familia al y el significado del símbolo de Superman Por eso, no importa lo que le espere por delante, nunca se rendirá Después de terminar de hablar, Carrot se quedó en un breve silencio El número 17 abrió la boca Justo cuando estaba a punto de decir que estaba de acuerdo en unirse El número 18 estaba tan asustado que rápidamente se tapó la boca y dijo primero Entonces hablemos primero del tratamiento ¿Eh? Carrot enarcó las cejas En su mente, parecía que era la primera vez que alguien hablaba con él sobre un tratamiento Recordé que el número 18 chantajeó a Satanás varias veces Fue muy bueno Como superior justo, no temía que la otra parte amara el dinero, sino que él no tuviera debilidades Si Nick Fury todavía estuviera en el poder, definitivamente le gustarían estos dos hombres Bueno, ¿cuánto quieres? Carrot te la sintió y preguntó Al menos medio millón de dólares al mes El N-18 dio un número serio Bien Al ver que aceptó tan felizmente, el número 18 comenzó a sentirse un poco inseguro de si se iba a perder algo Por lo que dijo tentativamente ¿Un millón? Bien ¿Doscientos? No, tres millones de dólares Bien El rostro de Carrot no tenía expresión alguna y ni siquiera pestañeó Pensó en cuánto pediría esta chica, pero en realidad no era suficiente ni para un informe trimestral del proyecto El número 18 abrió mucho la boca, inconscientemente se soltó, agarró el cuello del número 17 y lo sacudió vigorosamente Dime rápidamente, ¿cuánto debería querer? Date prisa y piensa qué más podemos traer No habrá esta tienda después de pasar por este pueblo Al oír esto, el N-17 la miró sorprendido No esperaba que su hermana tuviera semejante afición ¿Aún eres adicto al dinero? Pensando en esto, el N-17 miró a Carrot el con otra mirada Al segundo siguiente, puso su mano sobre el hombro del N-18 y lo empujó hacia adelante de repente Y dijo con una sonrisa malvada Señor Al, me enteré de que su esposa está embarazada ¿Necesita algún servicio especial ahora? Solo añade dinero La cara del número 18 se puso roja de ira y le dio una bofetada con rabia Cabrón ¿Vendes a tu hermana? Ante la bofetada del número 18, el N-17 se preparó para esquivarla Y luego le dio una palmadita en la espalda al número 18 para consolarlo Tranquila, hermana, en realidad no estás perdida Mira, este es un extraterrestre, y un extraterrestre rico ¡Qué raro! Su esposa es una mujer rica, él también es rico y tiene muchos amigos ricos Si te enamoras de él, seguramente serás feliz El punto es que tienes una fuerza física ilimitada y su cuerpo de acero es una combinación perfecta Carrotel Punto Cuando el N-18 vio al N-17, cuanto más hablaba, menos podía contener la lengua Y la expresión de su rostro se volvía cada vez más excitada La mirada en sus ojos, que estaba llena de hormonas masculinas, hizo que ella le diera una patada en el estómago al N-17 Lo que le hizo sentir dolor Sonriendo Sal de aquí Te asfixiaste por no hablar durante meses, no es así También tienes una fuerza física ilimitada, ¿por qué no buscas a alguien llamado Al? El pecho del N-18 subía y bajaba, y sus ojos miraban a Carrot intencionalmente o no, y luego miraban provocativamente al N-17 El significado era obvio ¿No existe una superwoman? Si tienes la habilidad, ve y conviértete en su cuñado Carrot no pudo evitar mirar la conversación entre los dos, y los miró en shock, especialmente al N-17 ¿Qué, todavía quieres ser mi cuñado? Carrot te le apretó los puños en silencio ¿Por qué no le das una buena paliza a este tipo? ¿Podría ser que tuviera algún hobby como ese? Bueno, no es imposible Después de todo, ¿cómo puede la gente común permitir que su hermana se case con un hombre calvo y sin nariz y le dé un bebé? Pensando en esto, los ojos de Carrot revelaron una pizca de rareza, especialmente después de escuchar las palabras del N-18, entrecerró los ojos bruscamente, revelando la mirada de desaprobación de Superman ¿Puedo pedirle a Batman algún servicio especial? He oído que le gusta tener a los niños pequeños en casa en pantalones cortos Creo que puedes hacerlo Cuando el N-17 oyó esto, se asustó tanto que agitó las manos repetidamente No es necesario Será mejor que me aleje de ese lunático Carrot le puso los ojos en blanco Para ser honesto, desde la perspectiva de la familia Roo, el N-17 es de hecho un buen candidato para cuñado Después de todo, no todos pueden pensar en usar las Superbolas de Dragón intercambiadas por la destrucción de 7 universos para comprar un yate y llevar a su esposa e hijos a viajar Hasta Jiren estaba confundido Pero pase lo que pase, Kaa es su pequeña Cole No importa quien quiera robar las verduras, deja que Shia o Krypton muerda hasta matarlo primero Incluso si ese alborotador de 5 dimensiones viene, será derrotado En el peor de los casos, envía un mensaje a todos los superhombres del universo DC a través del cable de red, diciendo que un niño pequeño está mirando a tu hermana Quiero ver a cuantos padres de DC puede detener Está bien, hablemos del futuro En el futuro, salgamos primero Carrot se rascó la mano inconscientemente, reprimiendo el impulso de golpearlo No basta con hablarles de dinero, incluso se atrevieron a codiciar la belleza de mi familia él Al mismo tiempo, Bulma, que estaba en el campo cuántico, completó el bucle temporal Doctor, deme el valor del parámetro de ese espectro y lo simularemos nuevamente según la banda de Mius Luego elimine todos los valores redundantes Timbre Simulación exitosa En el campo cuántico se produjo un momento trascendental cuando surgió la voz de la inteligencia artificial La puerta al nuevo mundo se levantó silenciosamente, lo cual fue una coincidencia y un arreglo inevitable Un empujador y la trayectoria del tiempo, un hecho que se había esperado en la historia del universo Y una caja de Pandora abierta por el manipulador del tiempo a través de la mano de Bulma Carrot no sabía lo que sucedía en el campo cuántico Si lo supiera, seguramente encontraría una manera de detener este incidente Frente a la mesa de experimentos, al ver que la ruta de regreso se había simulado con éxito El corazón de Bulma se aceleró y sus ojos se abrieron de par en par Toda la persona parecía un poco increíble Por no hablar de ella, el Dr. Pink se puso de pie de un salto, emocionado El anciano levantó a su esposa y la giró tres veces Genial, lo logramos Querido, ¿lo viste? Realmente lo logramos Lo vi, lo vi, hay tanta gente aquí, bájame rápidamente La avispa le dio una bocetada coqueta, pero Hank Pink no tenía intención de soltarlo en absoluto Sino que lo abrazó con más fuerza Dios, realmente lo logramos, Bulma, eres un genio entre los genios, esto es increíble Máquina del tiempo, esto es realmente asombroso El hombre hormiga Scott estaba muy emocionado Nunca pensó que presenciaría con sus propios ojos un paso trascendental en la historia de la humanidad De hecho, se puede decir que es un gran invento, e incluso se puede decir que es un invento que existe enteramente en el mundo de las películas de ciencia ficción Pero ahora han convertido este invento en realidad Kara el miró a Bulma con un miedo persistente y sus ojos estaban un poco complicados Krypton también había roto la puerta prohibida, pero su final no fue muy bueno En cierto sentido, su tecnología ha superado a Krypton Pero incluso si inventas esta máquina, debes usarla con precaución, y es aún mejor sellarla primero Mientras Kara la miraba, el rostro de Bulma siempre estaba muy fruncido Después de la alegría y la emoción iniciales, fue reemplazada por una profunda preocupación Quizás porque había permanecido con Carrot durante mucho tiempo, Bulma instintivamente se sintió un poco anormal En comparación con la alegría del Dr. Pym y los demás, un rastro de solemne frío inexplicablemente surgió en su corazón en ese momento Algo anda mal, es demasiado suave Un pensamiento cruzó por su mente y los ojos de Bulma cambiaron Sí, el desarrollo de esta máquina fue demasiado suave Una investigación científica, desde la teoría hasta el desarrollo real y luego hasta la aplicación final Es definitivamente un proyecto innovador y de gran envergadura En el libro original, Bulma tardó 20 años en desarrollar completamente la máquina del tiempo En este punto, tal vez su talento sea realmente un poco inferior al de Stark Después de todo, Tondi es una persona maldecida por el conocimiento y, en algunos universos, incluso es el anfitrión de la piedra de la sabiduría Espera un minuto, Shiaoi, saltas de acuerdo con la ruta espacial, divides la placa en forma de cubo de cuatro dimensiones Y luego la reorganizas con números primos, y continúas avanzando por esta ruta Expanda manteniendo esta línea y use múltiples líneas para simular inversamente y abrir el circuito cerrado Dame el parámetro de resistencia Después de tener dudas, el cerebro de Bulma rápidamente comenzó a funcionar En ese momento, ella no se quedó complaciente, sino que hizo todo lo posible para verificar algo Calcula cuidadosamente el bucle temporal de diferentes caminos e intenta aplicarlo al mismo espacio Al observar la expresión solemne de Bulma, varias personas también cooperaron y operaron en la platía Efectivamente, después de la última experiencia exitosa, no tardó mucho en aparecer un extraño desastre ante los ojos de todos ¿Qué está pasando aquí? ¿Una nueva línea cerrada? No, hay otro Mira Este también tiene éxito Esto es increíble ¿Estas líneas están realmente entrelazadas? Cuando la proyección tridimensional mostró los resultados de la simulación, todos quedaron atónitos y conmocionados Sabían que la línea de tiempo era un flujo único, pero nunca supieron que varias líneas de tiempo estaban funcionando al mismo tiempo Este descubrimiento hizo que nadie pudiera recuperarse durante mucho tiempo, porque fue suficiente para subvertir todos los conceptos de tiempo y teorías del mundo existentes Este mundo tiene más de un pasado y un futuro, y hay más de una línea de tiempo en marcha En otras palabras, si realmente utilizan la última línea cerrada para adentrarse en el mar del tiempo, es posible que no viajen a través del mundo, sino que vayan a otro mundo, a otra línea temporal Abrieron la puerta al multiverso Advertencia, la advertencia de ruta está sujeta a una resistencia desconocida, la simulación falló Advertencia, advertencia, hay una gran resistencia e interferencia de energía en la simulación de operación de circuito cerrado Para, para inmediatamente Bulma detuvo rápidamente las rutas de simulación restantes Su intuición le decía que si no se detenía, algo grande definitivamente sucedería a continuación Cicicicici Cicicici Al segundo siguiente, con la orden de Bulma, las múltiples líneas de tiempo mostradas en la máquina comenzaron a desaparecer una por una dejando solo la línea cerrada simulada con éxito por el anillo de Mobius en la proyección, que aún estaba estable. Ampliar el último segundo. El cambio repentino hizo que todos comenzaran a sudar frío. Después de un largo rato, cuando todo se calmó poco a poco, Bulma miró la plataforma experimental con un miedo persistente y recordó el último segundo de la imagen. Cada vez que veían esta escena, la cara de todos quedaba atónita. Porque en la imagen se entrecruzaban y entrelazaban innumerables líneas densas, como una masa de cáñamo cocida en un gran popurrí, y un solo cabello movía todo el cuerpo. Si comparamos el universo con una botella, el mundo en el que viven es una de las decenas de millones de líneas de cáñamo. Al ver esta escena, el rostro de todo se puso pálido poco a poco. Es increíble, se ha cerrado más de una línea, hay al menos decenas de millones de ellas aquí. Ang Ping tragó saliva nerviosamente, y su rostro ya no tenía la excitación y alegría anteriores, sino miedo y temor. Esto demuestra que nuestro mundo no es unidimensional y que cada línea de bucle cerrado representa un tiempo y un espacio independientes. Cuando Ang Ping pensó en esta suposición, su corazón se detuvo por un momento. Si realmente utilizaran esta máquina del tiempo, las consecuencias serían absolutamente inimaginables. Las personas que la utilicen nunca volverán. Se perderán en el océano del tiempo y serán exiliadas fuera del mundo infinito. En ese momento, ni siquiera ellos mismos podían juzgar cuál de esas delgadas y densas líneas pertenecía a su mundo. Sin embargo, en comparación con el Dr. Ping, Bulma pensó más profundamente. Si ella y otros podían ir a los mundos de otras personas a través de las líneas, eso significa que otras personas también podrían venir. Aunque la mayoría de las líneas estaban bloqueadas por alguna resistencia inexplicable, siempre había algunos pasajes. Incluso si fuera sólo una coincidencia entre 10 millones, podría provocar un desastre temporal aún más terrible. Vayan a buscar a él. Tenemos que salir y encontrar a él rápido. Sin embargo, en ese momento, Bulma se dio la vuelta de repente y descubrió que un hombre azul estaba detrás de todos en algún momento. Sus ojos tranquilos emitían una luz blanca vacía, mirándolos. Superhirl dio un paso adelante para proteger a Bulma, pero ella sólo la miró levemente y no pudo moverse. Desde la perspectiva de cara a él, ella se estaba moviendo, pero esa corta distancia parecía estar a cientos de miles de millones de años luz de distancia, y por mucho que lo intentara, no podía acercarse. No puedo moverme. No puedo acercarme a él en absoluto. No, este tipo y yo no estamos en el mismo nivel en absoluto. El azul claro que había frente a él era como la única luz del mundo, que detenía todo, movía todo, veía el pasado y veía el futuro. El tiempo, el espacio, la distancia, la materia, todo carece de significado ante esta figura azul. El rostro del Dr. Pym estaba aún más horrorizado y le caía un sudor frío. Cuerpo cuántico. ¿Existe tal cosa? En un momento de diez mil años, los ojos del Dr. Manhattan recorrieron las líneas del destino de varias personas, una por una. Líneas extremadamente finas y complejas trazan un destino sinuoso que puede llevarnos a la muerte, a la felicidad, a la monotonía, a la destrucción o a hacer que el mundo brille. Parece que cada elección producirá miles de millones de finales. Siguiendo el destino de varias personas, el Dr. Manhattan volvió a echar un vistazo a las profundidades del universo. Vio la posibilidad de elegir qué tipo de guerra cósmica desencadenaría en el futuro el comportamiento de ambos bandos en ese momento. ¿Es esta la razón por la que Dios lo confió a este universo? Todas las guerras sutiles que ocurran en este planeta en el futuro se convertirán en el juego de operadores de nivel superior. Al ver esta escena, los ojos del Dr. Manhattan, que siempre habían estado tranquilos, recuperaron levemente un rastro de triste humanidad. No para los humanos, sino para incontables universos. Hoy en día, el universo ancla parece haber perdido el significado que le fue asignado al inicio de la creación. Aquí ya no se trata de una tuerca fija que ancla las posiciones de todas las partes en el mar del universo para que no queden exiliadas, sino de un tablero de ajedrez. Quizás la vida tenga su propia salida, pero nadie está dispuesto a dejar que se desarrolle. Me pidieron que trajera a esta persona aquí. Tan pronto como las palabras cayeron, Manhattan levantó su dedo, y la luz blanca se entrelazó en una sombra brillante en un instante, y flotó frente a Bulma mientras las palabras caían. Plaz. Un hombre inconsciente cayó al suelo con heridas en todo el cuerpo, su cabello azul y su chaqueta vaquera estaban hechos jirones, como si estuviera atrapado en un aterrador tornado. El hombre llevaba una espada larga en la espalda y una máquina con forma de huevo en el cuerpo. La esfera del instrumento mostraba la hora coordinada a partir de la edad. ¿Quién eres tú? ¿Quién es él? Bulma respiró hondo y se obligó a estabilizar sus emociones. Carrotel le había contado mucho sobre Dios. Aunque no sabía quién estaba frente a ella, el que podía mostrar su poder en el campo cuántico con tanta facilidad definitivamente no era una persona común. Los nombres no significan nada para mí. En cuanto a él, puedes pensar en él como tu hijo en otro universo. Después de explicar lo que Dios le pidió que hiciera, Manhattan pensó en lo que podía hacer en esa situación y sus ojos profundos se quedaron lentamente en el abultado vientre de Bulma. En un instante, una luz azul inundó el abdomen de Bulma desde todas las direcciones. Era su poder único. Al mismo tiempo, la luz azul envolvió el cuerpo de Bulma, convirtiéndose en una bola de luz imperceptible, y permaneció entre sus manos. ¿Qué es esto? ¿Qué le has hecho a mi hijo? El rostro de Bulma cambió drásticamente y trató de esquivarlo desesperadamente, pero no pudo escapar. El campo cuántico que intimidaba a los humanos era como una marioneta que podía manipularse a voluntad frente a este hombre, y controlaba fácilmente a todos los que lo rodeaban. El Dr. Manhattan dijo con calma. No se ponga nerviosa, señora. Acabo de entregarle mi poder a su hijo. Piénsalo como un regalo para Superman, porque una vez se llamó Clark Kent. Durante el período de gestación, el cuerpo del niño se irá adaptando poco a poco a mi poder y acabará heredándolo perfectamente. Suéltalo, mi hijo no necesita tu poder desconocido. Bulma inconscientemente quería perder los estribos, pero cuando pensó en el poder incomprensible a esta persona, se tragó la maldición que originalmente estaba en sus labios. Si no lo necesita no se lo doy. Cada palabra del Dr. Manhattan parecía muy paciente. Un día en el futuro, lo necesitará. Cuéntale esto a tu marido, él entenderá por qué lo hice. Bulma tenía en ambas manos el poder que estaba destinado a no ser analizado. Para las personas inteligentes, cuanto más crítico es el momento, más rápido gira el cerebro. ¿Cuál es tu propósito? ¿O en ese caso por qué no le das el poder a otro? No dijiste que esta persona también es mi hijo. El Dr. Manhattan ya sabía que ella diría esto. Sí, es tu hijo, pero no el hijo de Superman. Bulma. Interrogación de apertura e interrogación de cierre e interrogación de cierre e interrogación de cierre e interrogación de cierre. Al escuchar esto, Bulma tuvo un mal presentimiento en su corazón y sus mejillas se crisparon mientras decía. ¿Entonces con quién lo tuve? El actual Dr. Manhattan nunca supo lo que era un eufemismo, y dijo sin rodeos. En otro mundo, cada uno de ustedes se casó con Vegeta, e incluso pagó por ello. Si él muriera, serías viuda. Y si viviera, serías viuda viva. Los ojos de Bulma se oscurecieron cuando escuchó esto y se desmayó, dejando a todos con una mirada de sorpresa y confusión. Niño, tienes mucha hambre. En el mar ilimitado de estrellas, fuera del muro de origen, en el reino dragón del universo Dragon Ball, un deslumbrante dragón dorado se acurrucó en una esquina en este momento, y su cuerpo, que era más grande que la vía láctea, parecía temblar levemente. El dios dragón Salama se frotó las mejillas hinchadas. El tentáculo que acababa de ser arrancado por Dios parecía seguir doliendo. Me descubrieron y Dios me detuvo. El dios dragón Salama no sabía cómo decirle esto al sumo sacerdote. Se dio cuenta de que parecía haber tomado una decisión equivocada. La gente del otro lado había estado observando sus pequeños movimientos. Las cosas están empeorando ahora. En la situación del universo de Cat Point, cualquiera sea el mundo que tenga más factores inyectados, cuanto más estrechamente esté ligado a ese mundo, más fuerte será su posición dominante en ese mundo. Y el universo de Dragon Ball, que se puede decir que está en un lío allí, no tiene parientes ni amigos. La cosmovisión de Tiga al menos puede hacer un parentesco con el universo de Monster. En lo que respecta a su lado, aunque ha tomado la delantera en la línea principal, permite que Kakaroto y Superman fusionen el origen. Pero para DC, esto equivalía a enagrecer el logo de Superman, una gran vergüenza. El departamento editorial no se acercó a pedir los derechos de autor, lo que se consideró una indulgencia en beneficio de la fanzone. Pero en cuanto a la trama, no lo dejaron ir. Especialmente después de que Carrotel matara a la familia de Frefer, Dios aprovechó la situación para cerrar la línea de origen del villano y poner a Darkseid en el universo Ancla, lo que empeoró aún más la situación ya desfavorable del universo de Dragon Ball. No tuvieron mucho peso en el mundo de los Anclas. Si no fuera por Superman, ni siquiera estaría a cargo de este juego. Batman mató al Dr. Hero y tomó el control del No. 17 y el No. 18, y Lex Luthor tomó el control de la trama de Cell para él y el General Zob. Se puede decir que su proporción es cada vez menor, e incluso se puede decir que el capítulo de Android terminó antes de comenzar. Aunque O.A. planeó ver el programa, las dos diosas de la muerte en los mundos Marvel y DC ya habían acordado eliminar por completo las reglas del universo de Dragon Ball en la dimensión de la muerte. Por lo tanto, Salama ahora está extremadamente preocupado. Ahora se puede decir que muchas empresas están haciendo negocios con él. Si no hubiera usado constantemente Dragon Ball para generar fuerza de voluntad y Frecer hubiera difundido su poder en el universo antes de su muerte, el mundo de Dragon Ball probablemente habría cortado su conexión con el universo Anchor hace mucho tiempo. Es precisamente porque la situación se está volviendo cada vez más desfavorable para ellos, que para profundizar la influencia del mundo Dragon Ball en el universo Anchor, Salama simplemente arrojó a Trunks. De lo contrario, hay dos barreras de origen entre ellos y el vasto mar del universo en el medio. ¿Hasta qué punto la máquina del tiempo de Trunks flotaría para flotar allí? Pero Salama nunca esperó que Dios detuviera directamente a las personas y permitiera que Manhattan las enviara a Carrotel. No estás añadiendo leña al fuego. ¿Qué hombre puede soportar ver a su esposa tener un hijo con otro? Si dejas que Carrotel se tiende esta cosa en la cabeza de verde, definitivamente lanzará un cañón para vencerme. Salama estaba tan enojado que fue a pedirle a Dios que le devolviera a Trunks. Después de todo, sin Trunks, la trama no podría avanzar. Como resultado, Dios le devolvió el golpe. ¿Qué debemos hacer ahora? En el ámbito cuántico, la situación repentina hizo que todos cayeran en un estado de desconcierto. El Dr. Manhattan desapareció, Carrotel sostuvo a Bulma y sujetó su cuerpo con fuerza contra sus brazos. Mientras escuchaba los latidos del corazón de Bulma, escaneó su cuerpo con rayos X. Como era de esperar, la energía azul realmente se adhirió al embrión que se formó gradualmente y gradualmente se fusionaron. Ella está bien, solo se desmayó. Carrotel se sentía culpable por todo lo que había visto. Dudó un momento, pero no dijo nada. En la situación actual, decirlo no resolvería el problema y solo conmovería el corazón de la gente. Sal de aquí, sal de aquí rápido. El Dr. Bean respiró profundamente y se acercó para comprobar la máquina del tiempo con el logotipo de la Cápsula Universal. La superficie de la máquina estaba llena de rastros de vicisitudes. ¿Qué demonios es esto? ¿En qué año está aquí? ¿Existe tal calentario en la Tierra? Al ingresar a la página de operaciones, el Dr. Bean vio una línea en japonés en el panel de operaciones. Aunque se sorprendió, de acuerdo con su familiaridad con la máquina de cápsulas Universal, aún así descubrió la ruta de ejecución en unos pocos segundos y la redujo a un estado de cápsula. Salgamos y hablemos de ello. Scott, ve y llévate a los Kent. Tenemos que irnos de aquí inmediatamente. Ancting se secó el sudor frío de la frente. Esta experiencia le hizo comprender plenamente que la crisis en el campo cuántico no es sólo el cambio en el espacio, sino también la existencia de algunas personas terribles. No debe entrar aquí fácilmente en el futuro. Ant-Man escuchó las palabras sin dudarlo. Inmediatamente fue al lugar donde estaban los Kent y los trajo. Luego, un grupo de personas regresó al mundo real. Cuando Bulma apareció en la enorme plaza blanca del Templo del Cielo, todos en la fiesta estaban borrachos y bailando desenfrenadamente. Carrotel vio a los números 17 y 18 a caminar lentamente. Cuando vio que Bulma y sus padres finalmente habían regresado, finalmente mostró una sonrisa perdida en su rostro. Bulma, padre, madre. He vuelto. Tú. Carrotel dio un paso adelante rápidamente. Antes de que pudiera preocuparse por quién era la persona extra, el coma de Bulma y la energía aterradora en su cuerpo hicieron que su rostro palideciera. ¿Qué está sucediendo? De repente, el puño de Carrotel se apretó. Su estado de ánimo preocupado no logró reprimir las oleadas de aire que se agitaban en mi cuerpo, lo que hizo que todos se tambalearan. Miró a Cara y al Dr. Pim y preguntó con voz profunda. ¿Por qué Bulma se volvió así? Cara abrió la boca y no supo por dónde empezar a explicarse. Sus ojos reflejaban una especie de disculpa. Después de todo, había sido ella quien no había logrado proteger la seguridad de Bulma. Frente al hombre de cuerpo azul, ella era como un bebé, incapaz de defenderse. Déjame hablar. Cuando Pim estaba a punto de tomar la palabra, Trunks, que estaba a su lado, finalmente se despertó lentamente. En el momento en que apareció ante sus ojos, vio a N-17 y N-18 siguiendo a Carrotel, hablando y riendo. Al segundo siguiente, un estallido de ira histérica lo puso furioso. Cabrones. Malditos androides. Sonido metálico. Un rugido atravesó los gritos de sangre y fuego. Trunks abrió los ojos de par en par, sosteniendo la espada con ambas manos y sacando la fría luz, mientras atacaba hacia adelante. La luz dorada se extendió y barrió la tierra. Antes de que todos pudieran reaccionar, las ondas de aire doradas que se desbordaban del Super Saiyan ya habían volcado las bebidas en la fiesta. Los taburetes cayeron, las mesas se volcaron, las luces se apagaron y la arrogancia que escapaba ardió con una energía creciente, que también despertó los vítores de la Liga de la Justicia. ¡Oh Dios mío! ¿Qué está pasando de nuevo? Te dije que la tierra está cerrada hoy. Si hay algún problema, podemos hacerlo mañana. ¿Qué te jodan? ¿Ni siquiera puedes tener una fiesta tranquila? Jarvis. ¡Ármate! La fite de 1982. Me acabo de despertar del alcohol. Por fin alguien me invita. En un instante, se pusieron la armadura, se desenvainaron las espadas, se prepararon completamente los arcos y se sacaron los escudos mágicos. Algunas personas reunieron su energía, algunas sacaron sus dagas, algunas protegieron silenciosamente a las personas que los rodeaban y algunos incluso bloquearon los satélites con precisos ataques láser. El tiempo pareció detenerse en ese momento. La hoja de la espada que estaba cerca se reflejó en las pupilas conmocionadas de la N-18. Se detuvo sobre su frente, haciendo estallar una esquina de su cabello rubio, lo que le dificultó recuperarse durante mucho tiempo. La espada que fue cortada de arriba a abajo estaba firmemente sostenida por una mano ligeramente blanca. No importaba cuánto lo intentara, no podía avanzar ni un poco. Garrapata. Garrapata. El sudor frío de la frente del N-17 le caía por las mejillas hasta el suelo. Marta y Jonathan, dos mortales, casi fueron expulsados. Si Carrotel no hubiera usado rápidamente el campo de biofuerza para contrarrestar esta fuerza, esta ola de aire habría sido suficiente para expulsarlos del Templo del Cielo. El repentino ataque tomó a todos por sorpresa, a excepción de un par de ojos ligeramente enojados, que miraban fríamente cada movimiento de Trunks. Aunque no sea agradable oírlo, tienes un padre que te dio la vida, pero no un padre que te enseñó. Deja que tu padre te enseñe una verdad. Debes ver la situación con claridad al hacer las cosas. Sosteniendo la espada que Trunks cortó con una mano, los ojos de Carrotel estaban calientes, y el devastador rayo derribó a Trunks. Estallido. La vestimenta familiar, el profundo odio hacia los androides y los golpes de espada afilados y decisivos hicieron que Carrot reconociera la identidad de la persona. Trunks, y Trunks del universo Dragon Ball. Aunque no sabía de dónde venía, Carrotel casi concluyó de un vistazo que esta persona nunca podría ser su hijo, porque su hijo definitivamente no sería tan inútil. Al mismo tiempo que Carrot lanzó su ataque, Trunks, quien fue enviado a volar, instantáneamente se convirtió en el blanco de las críticas públicas, y los ataques de todos fueron contra él. El bombardeo de artillería, el disparo de flechas, la línea brillante de líneas brillantes, el lanzamiento de magia, el lanzamiento de pardos, de repente un petardo se encendió en el templo celestial, y Trunks también quedó cegado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta gente me pega? Trunks, que estaba sumergido en el polvo, quedó aturdido durante un largo rato. No podía recordar por qué había tanta gente de repente. Broly se quedó mirando esta escena con algunas dudas en su corazón. Naturalmente reconoció el estado de Trunks. ¿Super Saiyan? ¿Por qué tan débil? Al ver esto, el 17 y el 18 reaccionaron y se enojaron de inmediato desde el fondo de sus corazones, especialmente el 18. Fue un golpe de espada en la cara. ¿Quién podría soportarlo? ¿Por qué la gente de todo el mundo los tiene en la mira? ¿Cómo es posible que cualquier pequeño pedazo de basura se atreva a pisarlos? ¿Sólo porque son androides? ¿Qué pasó con los androides? ¿Los humanos artificiales merecen morir? Como resultado, las dos personas, que ya estaban muy enojadas después de ser encarceladas en la sala del tiempo espiritual, le dieron a Trunks una pelea de dobles mixtos familiar pero desconocida en el acto. Plaf. Después de un rato, el número 17 y el número 18 agarraron cada uno de sus brazos y llevaron al magullado e hinchado Trunks frente a Carroit. Templo Celestial. Oficina de la Liga de la Justicia. El considerado señor Bobo invitó a los Kent y a la embarazada Bulma a regresar a la habitación para descansar. Pero en lugar de seguir tocando música y bailando, todos los que fueron interrumpidos en la fiesta se reunieron con Trunks en la oficina para una reunión. No hay muchas personas en este planeta que se atrevan a usar la fuerza contra Carrotel, y hay aún menos personas que se atrevan a usar la fuerza frente a él, especialmente si afectará a los Kent. Por lo tanto, esta persona definitivamente no es de la Tierra. Esta es la opinión común de todos. Esa es la forma como es. En la sala de conferencias, el Dr. Pym describió todo lo que habían vivido con las palabras más breves y precisas posibles, mientras Carahel añadió su sentimiento sobre la fortaleza. Después de que todos escucharon la historia completa, la mayoría de la gente se había recuperado del vino y las expresiones en los rostros de todos se volvieron solemnes. Entonces, ¿inventaste una máquina del tiempo en el reino cuántico? Bruce Banner se sintió un poco increíble. ¿Esto es una locura, no? ¿Podemos ir al pasado o al futuro? No, ese no es el caso. Tony Stark rápidamente dio su propio análisis e inferencia. Según el análisis final de Erma, si la línea temporal del universo no está unificada, significa que es de naturaleza fusionada. En términos sencillos, es similar a las diferentes formas del relieve del medio ambiente causadas por el movimiento de las placas terrestres. Es como si todos viviéramos en la misma Tierra, pero en el suelo hay desiertos, bosques, praleras, ciudades y glaciares. Esas topografías y formas del terreno que están completamente fuera de nuestro alcance se van uniendo poco a poco para formar una esfera que funciona según leyes. Cada relieve parece ser único, pero en realidad está integrado y afecta a la situación general, al igual que cuando la Antártida se derrite, otras áreas se inundan. Para nosotros la desaparición de cualquiera de los dos bandos es un golpe fatal. Tony Stark hizo un largo gesto, chasqueó los dedos e intentó hablar lo mejor que pudo en un idioma que todos pudieran entender. Tenemos la misma relación con esos plazos. Estas líneas de tiempo son equivalentes a diferentes placas continentales, y la máquina del tiempo es como un automóvil. Puedes coger un coche para ir al desierto o a la playa, pero no puedes escapar del planeta en sí. El cerebro de Tony Stark funcionaba a toda velocidad, y al final de su discurso, señaló a Trunks, que estaba atado de manos y pies. La situación de este niño es similar a ser arrastrado a otro lugar por una tormenta mientras viaja en automóvil. Mirando provocativamente al Dr. Pym, Tony Stark todavía se sentía un poco incómodo. Si Batman no lo hubiera arrastrado a hacer diversos planes, hace mucho tiempo que habría comenzado a estudiar las partículas Pym, y definitivamente habría inventado esta máquina antes que ellos. Incluso el Dr. Pym se sorprendió mucho por el juicio preciso de Stark. Si no hubiera ocurrido nada más tarde, incluso él habría pensado que Bulma había inventado la máquina del tiempo, y no pudo evitar asentir con la cabeza. Tony tiene razón, yo también lo pensé al principio. Pero para ser más precisos ahora, deberíamos haber inventado una máquina de teletransportación espacial que pudiera viajar a otras líneas de tiempo del universo. Todos guardaron silencio por un momento, pareciendo digerir esta información. Al ver esto, Natasha hizo girar un bolígrafo en su mano y se rascó la barbilla con el capullón. Bueno, no hablemos de la máquina del tiempo y el espacio por ahora. A continuación, hablemos de este tipo. Según lo que dijeron sobre el hombre de cuerpo azul, él es el hijo de Bulma. La conversación entre las personas también dejó a Trunks, quien estaba atado, un poco confundido, lo que también hizo que los mirara con mucha cautela. ¿Quién eres? ¿Qué hora es? ¿Cómo es que andas con androides? A excepción de Piccolo, el número 17 y el número 18, este grupo de personas son rostros desconocidos. Nunca había recordado un grupo de personas así en la Tierra. Pero después de todo, Trunks creció junto a Bulma, y ha estado expuesto a teorías científicas desde que era un niño. Al observar la situación actual, se sintió como si hubiera viajado al lugar equivocado y parecía haber viajado a un lugar inusualmente remoto. Niños, no interrumpan cuando los adultos están hablando. Tony lo regañó sin contemplaciones. De todos modos, no era el hijo biológico de Carrot, así que podía regañarlo como debía. Diana chasqueó el látigo y ató con decisión el lazo del mantra alrededor del cuello de Trunks. Dime tu identidad, origen, propósito y nombre. En el momento en que el lazo estuvo unido a su cuerpo, Trunks respondió la pregunta de Wonder Woman sin control. Trunks, el último Saiyan en la Tierra, vino del año 784 DC, hijo de los Saiyans Vegeta y Bulma. Para resolver la destrucción mundial causada por Android 17 y 18 que masacraron sin motivo la vida en la Tierra, vino al pasado para encontrar al señor Goku y le trajo medicamentos para tratar la enfermedad cardíaca viral. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Al principio, todos miraron a Carrotel con diferentes expresiones. Al ver su rostro inexpresivo, miraron en silencio a los números 17 y 18. Tony Stark se alegró al oír esto y aplaudió en señal de acuerdo. Bang, 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 bang. Vaya, felicitaciones por sumar dos personas más que destruyen mundos a nuestro equipo. Bienvenida, Litsie, Lápiz, a unirte al equipo. No creo que debamos llamar la Liga de la Justicia. Sería mejor llamar la Liga de los Destructores. Por cierto, ¿cómo puede este niño hablar japonés? El número 17 y el número 18 se miraron y fruncieron los labios. Ambos percibieron una sensación de tontería. Siendo un villano, matando humanos y exterminando planetas, ¿qué clase de villano invencible puede lograr esto en este mundo? Parece que en ese mundo, el Dr. Gero nos ha quitado por completo los módulos emocionales. El número 18 se adelantó, sacó la espada de Trunks y levantó la barbilla con ella como si estuviera jugando con un juguete. Al ver el odio manifiesto en los ojos de Trunks, sonrió con desdén. Mundos diferentes, vidas diferentes, nosotros diferentes. Realmente no sé quién tiene más suerte. Los ojos de Diana estaban fijos en los ojos de Trunks, y no podía ver ninguna anormalidad. Milazo no miente, y él no mintió. Natasha extendió las manos y puso los brazos sobre la mesa. Entonces, los personajes son diferentes, los mundos son diferentes y tu teoría es correcta. Esta máquina no viaja a través del tiempo, sino del espacio. Así parece. En el reino de Dios, viajar a través del tiempo siempre ha sido considerado un tabú. Diana miró la espada en la mano del número 18. HMM, estaba bastante acilada. Tony Stark preguntó con curiosidad. ¿Estoy en ese mundo? Trunks negó con la cabeza. Nunca he oído hablar de eso. Je, no me extraña que lo destruyeran. Todos se tocaron la frente sin palabras ante el tono arrogante de Stark. Quizás la mayor diferencia entre él y Bruce Wayne es que uno tiene boca y el otro no. No creo que ese sea el punto. Natasha pensó en ello. El anciano le había hecho popular la brecha entre los otros mundos, por lo que no estaba muy interesada. Sin embargo, su rica experiencia como agente la hizo saborear con atención lo que dijo el hombre de cuerpo azul. El caso es que ese tipo dijo que le habían encomendado enviarlo aquí. ¿Quién le confió esto? ¿Por qué envió a este niño aquí? Al escuchar esto, todos los ojos se volvieron hacia Carrotel, quien había permanecido en silencio todo el tiempo. Desde que empezaron a discutir, Carrotel parecía estar fuera de contacto con el mundo, cayó en un estado de aturdimiento y se sentó tranquilamente en su escritorio, tan silencioso como Cambridge esa noche. ¿Lo que está mal con él? ¿Quizás fue estimulado? Stark y Beck se miraron. Era la primera vez que Diana veía a Carrotel en ese estado y en sus ojos se reflejaba una pizca de preocupación. Ella soltó el lazo de Trunks, caminó hacia adelante y puso su mano sobre el hombro de él, que era la acción que solía hacerle a Carrotel. ¿Qué estás pensando? Al sentir el toque de Diana, Carrotel volvió a la realidad de sus pensamientos. Después de observar a las personas presentes, caminó frente a Trunks y les dijo a todos palabra por palabra. Pienso que la gente no es lo importante. Lo que el Dr. Manhattan realmente quiere enviar son las coordenadas. Las coordenadas de la máquina del tiempo. Los ojos de todos quedaron atónitos por un largo tiempo, y las palabras de Carrotel los despertaron instantáneamente. ¿Quieres decir que podemos ir a su mundo a través de esa coordenada? Los ojos de Iron Man se condensaron y rápidamente calculó la viabilidad de este asunto. Incluso el rostro de Piccolo se volvió cada vez más solemne. Viajar en el tiempo no es un asunto trivial y ninguno de los presentes es tonto. Cuando Carrotel señaló el punto más crítico, todos reaccionaron al mismo tiempo. Es una gran tentación a la que no pueden resistirse. Pero Carrotel obviamente no pensó que esto fuera algo bueno, y era por eso que había estado pensando en ello justo ahora. Una persona del nivel de Manhattan envió personalmente a Trunks a aquí, definitivamente era imposible para él querer crear un drama ético familiar. Que en ese universo tú y él tuvieron un hijo, y en este universo yo maté a tu marido y luego tuve un hijo contigo. Para la gente de ese nivel, esas tramas no tienen sentido. Abandonando los factores humanos, lo que realmente quieren enviar deben ser las coordenadas de la máquina del tiempo. Como eslabón en la línea divisoria que marcó una época en el universo de Dragon Ball, Trunks viajó a través del tiempo y el espacio, regresó a pasado, reinició el universo histórico oficial de Dragon Ball y puso al universo originalmente destruido en el camino correcto. La importancia de este movimiento no es casi menor que la del incidente de DC Flashpoint. Ahora que ha desaparecido, no se descarta que provoque la contracción global del universo de Dragon Ball. El problema más crítico es que Manhattan es una persona de DC, ¿por qué enviaría a alguien del universo de Dragon Ball? Aunque quisiera atraparlo no podría. A menos que el dios Dragon Salama cruzara la línea primero y enviara a Trunks, tratando de reiniciar el capítulo de androides en el universo Anchor, pero fue interceptado por la gente detrás del Dr. Manhattan y finalmente arrojado a sí mismo. Pero las acciones del Dr. Manhattan también sorprendieron a Carrot. Él le dio su poder a su hijo no nacido. Es como el final del reloj del juicio final. En opinión de Carrot, esto es un gesto de buena voluntad y también establece una línea de defensa para el futuro de este universo. Una vez que Superman se haya ido, habrá un nuevo Superman cuántico, aún más poderoso, nacido como descendiente de su linaje. En un sentido amplio, mientras Superman, el símbolo del centro del universo DC, no caiga, no importa la elección que haga, incluso si se revela y vota por Salama, DC aún puede garantizar el derecho a ingresar al universo Anchor. Pero desde un punto de vista personal, el Dr. Manhattan también dejó su propio poder para el universo Anchor. Esta es su elección personal para las criaturas del universo, dejando el peso del destino en nuestras manos, en las del futuro y en las de la esperanza. Según el monólogo de Gomsday Clock, el propio Dr. Manhattan odiaba que lo trataran como a una marioneta, especialmente cuando podía ver los hilos. Afortunadamente, la aparición de Superman le dio esperanza y le permitió reiniciar el universo. Espera, acabas de decir Dr. Manhattan, ¿conoces a ese hombre azul? Natas anotó la dirección de Carrotel hacia ese hombre y lo miró confundida. Carrotel asintió. Dado que el Dr. Manhattan había tomado su decisión, tal vez él fuera el único por el que pudiera luchar. Con su habilidad, podía viajar entre el universo Anchor y el universo DC a voluntad, convirtiéndose en otro puente fijo. He oído que viene de otro universo. Dr. Manhattan es el nombre oficial que se le dio cuando todavía estaba en la sociedad humana. Es un tipo que da mucho miedo. Si tienes la oportunidad de conocerlo, recuerda ser educado con él. Carrotel chasqueó los dedos y le quitó la cadena de energía a Trunks. Miró a todos y dijo, Volvamos al punto del asunto, el viaje en el tiempo. Creo que esto no es bueno para nosotros. Al menos por ahora, todavía estamos en una etapa pasiva. La conducta de la otra parte puede hacer que actuemos como pioneros. Si mueren, será nuestro, y si ganan, será suyo. O tal vez quieran desviar al tigre de la montaña. Cuando el resto de nosotros nos hayamos ido o las tropas estén divididas, podremos aprovechar la oportunidad para hacer algo en este universo. La conexión entre estos tiempos y espacios es muy inestable. Una vez que algo sucede, nunca podemos regresar. Por lo tanto, existe otra posibilidad de que la otra parte quiera desterrarnos a otro universo. Carrotel golpeó sus manos sobre la mesa y les dijo a todos con seriedad, En resumen, este será un viaje en el tiempo que está planeado. Mi sugerencia es sellarlo temporalmente. Las comisuras de la boca de Tony Stark se elevaron silenciosamente. Al parecer, ya había pensado en esta respuesta. Tal como lo pensé, si jugamos con el tiempo, el tiempo también jugará con nosotros. ¿Qué pasa con este niño Saiyajin? ¿Se quedará aquí para siempre? Broly le dio una palmadita a Trunks en el hombro con su mano generosa, como para consolarlo y decirle que no tuviera miedo. Todavía tiene una buena impresión de Trunks, que es de la misma raza, y también quiere saber algo sobre los Saiyajin de otro universo. Carrotel negó con la cabeza. Desafortunadamente, me temo que Trunks no podrá regresar en poco tiempo. Piénsalo, ya que la otra parte le pidió que viniera aquí, ¿lo dejará regresar fácilmente? Esto implica más de un universo. Nadie entregará fácilmente a los rehenes sin pagar algún precio. Esto es una conspiración. Tenemos que llevarnos a la gente ahora, la queramos o no. Al oír esto, Piccolo se sintió bastante deprimido y agraviado. Desde la muerte de Freyfer, parece que, sin importar lo que hagan, están bajo un grillete invisible. ¿Estamos simplemente esperando aquí y dejando que la otra parte tenga una conspiración y no hagamos nada? Carrotel se acercó y le dio una palmada en el hombro a Piccolo. No te preocupes todavía, ¿todavía recuerdas las artes marciales de los dioses? Al atacar, sé tan rápido como el rayo, y al defender, sé tan silencioso como el cielo. Estabilizar la situación no significa ser tímido, sino sentar unas bases sólidas. Si realmente quieres salir de aquí, primero debes sentar unas bases sólidas. Sabes que la otra parte tiene una conspiración, pero aún así te infiltras en ella. Eso es estúpido. Tienes que recordar que este es nuestro mundo. El futuro aquí no depende de ningún partido, depende sólo de nosotros. Si no lo atrapamos nosotros mismos, entregaremos el mundo a otros. Las palabras de Carrotel no sólo fueron dichas por Vic, sino también por primera vez a todos los presentes para predicar su propia filosofía, para salir del universo y hacer su propio camino en el mundo del ancla. No os preocupéis, por el momento nos estamos conteniendo para convertir la pasividad en iniciativa. Ya he pensado en cómo solucionar los peligros ocultos de los viajes en el tiempo y el espacio. Las palabras confiadas de Carrotel sin duda tranquilizaron a todos. Aunque no sabe exactamente cómo quiere lograrlo, mientras haya una dirección, todos ya no serán una mosca sin líder. En cuanto a si Trunks debería ser liberado o supervisado, todos decidieron por unanimidad encontrar un guardián que lo vigile. Piccolo y Broly, que acababan de llegar a la Tierra, originalmente planeaban hacerse cargo de esta misión. Tenían mucha curiosidad por la situación en otro universo, pero N-17 y N-18 se ofrecieron repentinamente como voluntarios para hacerse cargo. Después de que Carrotel lo consideró por un momento, inesperadamente aceptó. Se dice que los enemigos son extremadamente celosos cuando se encuentran. ¿Crees que si juntas a estas tres personas, qué sentido tiene? Stark, Natasha y Ywanda, tres personas con antecedentes penales, estaban tan asustados que pusieron excusas para escapar esa noche por temor a ser afectados. Es hora de morir, el maldito sádico tiene una nueva forma de jugar esta vez. Para Trunks, Trunks, desde ese día, un acoso cósmico unilateral del universo Anchor le hizo comprender lo que significa ser derrotado por la sociedad. Sí, el método de supervisión adoptado por los números 17 y 18 es darle a Trunks un castigo corporal familiar pero desconocido todos los días. Dado que ambos tienen una fuerza física ilimitada, la cantidad de veces que Trunks es golpeado cada día depende completamente de su estado de ánimo. En palabras del Capitán América, puedo pelear contigo todo el día. Luego, temprano a la mañana siguiente. Puedo pelear contigo todo el día. Día 3. Puedo pelear contigo todo el día. ¡Bam! 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 El puño es como el viento, la luz es como el sol abrasador y la abrumadora energía de la luz se entrelaza con dos figuras que chocan constantemente. El número 17 se puso una ropa deportiva limpia y ordenada, y todavía tenía una mirada tranquila en su rostro, y estaba luchando de un lado a otro contra un X, que jadeaba, del otro lado. Desde la formación de la Liga de la Justicia, los materiales de los trajes que usan los miembros también se han incluido en los proyectos de investigación y desarrollo de la sede, no sólo los trajes, sino también los uniformes regulares. Quién sabe, en este departamento prácticamente todos son amantes de la ropa ajustada y también hay entusiastas de los juegos de rol. Por esta razón, Carrotel también le pidió específicamente al Dr. Banner que se encargara de este asunto, y también le dio a los materiales para los uniformes militares de Frezer para hacer forros y uniformes, lo que no sólo aseguraba un cierto grado de capacidad de combate, y varios estilos son novedosos y de moda. La nueva misión del Dr. Banner es utilizar estos materiales de vanguardia para desarrollar las industrias manufactureras y de confección. Fue precisamente por este beneficio que el N-17, que era demasiado perezoso para comprar ropa, fue directamente a buscar un guardarropa con ropa normal, que también pudiera usarse como ropa de combate. No quería usar ninguna ropa de combate. No muy lejos de allí, Lafli estaba recostada en una silla de descanso, bebiendo jugo, tomando sol y revisando el saldo de su tarjeta bancaria y varios pedidos de compras en su teléfono de vez en cuando. Estuvo de buen humor todo el día. Estaba realmente disgustada por las dos personas que luchaban inseparablemente en el cielo. Las niñas pequeñas son las que más odian pelear y matar. Aunque su hermano menor parecía divertirse mucho, Lafli siempre sintió que ir de compras y gastar dinero era el camino correcto para las chicas. Ni siquiera puedes derrotarnos en estos dos momentos. ¿Cómo puedes salvar el mundo? Crack, crack. Demasiado lento, demasiado lento, demasiado lento. Cada vez más lento. Bang, bang, bang. Lánzame tu espada rota. Aunque la espada esté afilada, ocupará la ofensiva de tus manos. Convierte la ofensiva y la defensa en una línea de frente. ¿Por qué eres tan débil? Diecisiete bloqueó el golpe de Trunks, agarró la espada de Trunks con una mano, sonrió con desprecio y lo golpeó en la cara con un uppercut. El número diecisiete vio fácilmente la debilidad de Trunks. El hábito de Kendo de la nación isleña de usar una espada con ambas manos le hacía imposible mantener gestos ofensivos y defensivos al desenvainar la espada. Además, sin la guía de un maestro famoso, el nivel de esgrima de Trunks no es muy bueno. Se basa puramente en la velocidad y la fuerza, y puede capturar fácilmente las rutas de ataque. ¡Maldita sea! El número diecisiete. Trunks estaba realmente frustrado, y la sombra psicológica que el dúo artificial había traído sobre él era cada vez más grande, especialmente ahora que los dobles mixtos jugados desde la mañana hasta la noche todos los días habían estimulado con éxito a Trunks. Quiero regresar. Debo regresar. Debo encontrar una manera de derrotarte. Mientras decía esto, Trunks no se apresuró a luchar por su vida esta vez. Simplemente se quedó allí y habló, buscando una oportunidad para actuar. Después de haber sido abusado durante tres días, aprendió a mantener la calma frente al odio y, al mismo tiempo, también entendió que las dos personas en este universo en realidad no eran malas personas. Pero definitivamente matará al hombre artificial en su universo. De hecho, la razón por la que Carrotel entregó a Trunks a los números diecisiete y dieciocho fue para encontrar algo que el chico pudiera hacer. Tendría que volver tarde o temprano. Cuando otros preguntan, me conviene tener una razón. Si otros se llevarán a Trunks, simplemente comerían y beberían, visitarían la base Zenglian, la apariencia general del mundo y varios héroes, y luego irían a ver bestias gigantes y similares. Pero es diferente si se llevan a los números diecisiete y dieciocho. ¿Cómo pueden los tres tener un momento de tiempo libre juntos? Si Salama pregunta en ese momento, Carrotel podrá responder con rectitud, estamos ayudándote pacientemente a cultivar talentos y entrenando talentos para ti. Si no, también hay paquetes de Batman y Robin, pasantía en el proyecto de investigación científica de Stark Industries, aventura de guardianes de la galaxia, desarrollo de ingeniería cósmica y montaña rusa Karmataj Dimension. En resumen nunca te dejaré de tenerte ni un momento. El tema principal es que no importa quién esté detrás de este asunto, no se le puede culpar. Las cosas eran tal como él pensaba. Desde que estas tres personas se juntaron, casi no habían tenido un momento para relajarse. Las montañas y los ríos de la Tierra han sufrido mucho. A veces, un monstruo salía de la montaña mientras luchaban y había que enfrentarse a él en el camino. Afortunadamente, los números diecisiete y dieciocho aún conservaban cierto sentido de la moralidad pública. Mientras luchaban, también le explicaron la situación general de este universo. Entonces, después de comprender la situación, Trunks quedó atónito en el acto. ¿No existe ningún señor Goku en este universo? ¿El Saiyan que vino a la Tierra es un mestizo llamado Carrotel, y se casó con su madre? ¿También hay aquí una organización de superhéroes, llamada Liga de la Justicia, con innumerables dioses, monstruos, gente cósmica, incluso gigantes y magos y un montón de gente extraordinaria diversa? Los países del mundo ya no son sólo un reino canino, sino un mundo colorido y diversificado con una superpotencia y muchos fuertes. Esta vez, Trunks se iluminó. Surgieron varias personas fuertes una tras otra y diversos medios y métodos, estrategias ingeniosas, florecieron en la Tierra como una lluvia de flores. Pero para él lo más terrible ahora es que no puede regresar. Después de ser estudiado por la mayoría de la Liga de la Justicia, Trunks no sólo fue informado de este hecho, sino que también le confiscaron su máquina del tiempo. Esto es lo que más preocupa a Trunks ahora. Ahora, en su mundo, él es la única esperanza. Si no puede regresar, y mucho menos hacer cualquier otra cosa, Bulma en ese mundo probablemente esté muerta. Estallido. Al segundo siguiente, Trunks, que finalmente había aumentado su fuerza debido a la ira, fue golpeado nuevamente por el número 17. Después de tres días de lucha estilo entrenamiento, Trunks descubrió un hecho muy aterrador, es decir, el no. 17 mostró un crecimiento completamente diferente al no. 18, y se ha estado volviendo más fuerte rápidamente. El hijo de Vegeta, nada más que eso. Lápiz sacudió su muñeca y tocó su suave cabello. Aparte de todo lo demás, en cuanto a cabello, han sido envidiados desde la infancia. Se dice que Carrot ha decidido que para diferenciarse de ti y del Songoan que mencionaste, su hijo no se llamará Trunks o Songoan. Estos dos días me duele un poco el corazón. El hijo del protagonista busca un nombre. ¿Cómo debería llamarlo? Cuando Trunks escuchó esto, su rostro se contrajo. De todos modos, ya no tenía por qué ocultar su identidad y su nombre. El hecho de que el niño de este universo naciera o no no tenía nada que ver con él. No es asunto mío. Este niño no soy yo en primer lugar. Al ver que los dos hombres finalmente se detuvieron, la Ciri levantó sus manos de jade blanco y las puso frente a sus ojos, miró la deslumbrante luz del sol en el cielo y les gritó. Os lo digo a vosotros dos, el maravilloso mundo está delante de vosotros, ¿no os gustaría disfrutar de la vida? Tú también, Lapis, finalmente tienes un trabajo relajante como expatriada. ¿No deberíamos buscarlo? Mira lo ocupados que están todos ahora. Desearían que una sola persona pudiera soportar la carga de trabajo de diez personas. Deberíamos aprovechar el tiempo que pasamos pescando. Acabo de quedar con Wanda y Carla para ir de compras y luego cenar a lo grande. ¿Por qué no vienes pronto? Al oír esto, los dos se calmaron y cayeron al suelo. Lapis miró a su hermana con impotencia. Desde la antigüedad, las bellezas aman el dinero, y lo que dicen es cierto. En comparación con la Cilly, a quien le gusta pescar, Lapis tiene un carácter tranquilo y adicto al trabajo. El guardián de la isla en Dragon Ball Super es tan concienzudo que no puede ausentarse más que unas pocas docenas de minutos durante las horas de trabajo. En respuesta, Carrot le estrechó la mano cordialmente y dijo que no faltan radicales en la Liga de la Justicia, pero si hay escasez de defensores de la ciudad como tú. Bueno, eso es todo por el entrenamiento de hoy. Lapis le dio una palmadita a Trunks en el hombro y le mostró una sonrisa alentadora. Después de tres días consecutivos de lucha, la ira contenida en tu corazón debería haber desaparecido. Ve a relajarte y observa las costumbres y tradiciones de este mundo. Basándose en su comprensión general de Trunks en los últimos tres días, el día 17, ha determinado que este chico no logrará un gran avance en un corto periodo de tiempo. Solo practicando a puerta cerrada durante un año se puede superar el estado actual de Super Saiyan. Pero él realmente ya no quería entrar en esa sala de tiempo espiritual, le daba una sombra psicológica. Está bien ser compañero de entrenamiento, pero definitivamente no está bien ser compañero de entrenamiento allí. Según la situación actual, no es realista para él practicar por un tiempo y darle los resultados a Carrot, por lo que debería simplemente divertirse. Además, Broly también le dijo que la transformación de Trunks en Super Saiyan es como la mierda de la calle. Debe desarrollar constantemente su propio potencial para volverse cada vez más fuerte. Justo a tiempo, puedes llevar a este niño de compras. Todavía hay alguien que lleve las cosas. Iron Man me envió un correo electrónico anoche y concertó una cita para ir al Instituto de Investigación del Dr. Jero para investigar. Lapis le respondió a Litchie, e inmediatamente recibió una mirada de extremo disgusto por parte de su hermana. La número 18 se agarró la frente. ¿Cómo es posible que no supiera antes que su hermano malcriado tenía el potencial de convertirse en un esquirol? ¿En realidad él asumió otro proyecto a sus espaldas? El viejo y aburrido bastardo Grona no te transformó en una máquina de movimiento perpetuo para convertirte en una costra. Sí, sí, te dejaré ir de compras todo el tiempo que quieras sin cansarte. Si no gano más, ninguna cantidad de dinero te alcanzará para gastar. Trunks todavía no se ha acostumbrado a las peleas diarias entre los dos, además de que ahora está lleno de odio, no tiene forma de ir al cielo y no tiene forma de ir a la tierra. Realmente no está de humor. No me interesa ir de compras. Al oír esto, la Cili lo miró con gran disgusto y no pudo evitar quejarse. Dije que hace mucho que no te cambias de ropa. Creo que no debería haber una tienda de ropa en tu mundo, ¿verdad? Al oír estas palabras, Trunks no pudo evitar sentir un dolor en el corazón. Bajó la cabeza. Un sentimiento de tristeza y enojo se apoderó de su mente. Apretó los dientes y dijo. Entonces, ¿a quién debería culparse si no eras tú en ese mundo? La palma infundida de energía de Lathri presionó el pecho de Trunks, y la expresión de su rostro se volvió solemne. Chico, no actúes como si fueras el único que sufre en el mundo entero. Nunca hemos experimentado la desesperación que vosotros habéis experimentado, pero vosotros tampoco habéis experimentado la desesperación que nosotros hemos experimentado. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de que te pongan sobre una mesa de experimentos y te abran con un cuchillo? ¿Alguna vez has probado la sensación de que alguien presione una bomba dentro de tu cuerpo? ¿Alguna vez has experimentado la sensación de estar privado de todas las emociones y arrodillado frente a los demás como un robot? No quiero hablar contigo sobre el destino. Mientras haya gente viva en este mundo, ¿quién no luchará contra el destino? ¿Quién no ha sido torturado por el destino? Todos en la alianza están luchando por este planeta. Es cierto que tu aparición nos ha hecho conscientes de la posibilidad de que el tiempo y el espacio sean infinitos, pero ¿y qué? ¿Qué crees que todos quieren hacer cuando dicen que quieren ir a tu mundo? Aquí no todos están movidos por la curiosidad. Batman, Iron Man, Carrot e incluso toda la liga solo piensan en una cosa. Razzaline miró fijamente a los ojos ya nublados de Trunks, levantó el cuerpo marcado con sus dedos blancos y dijo palabra por palabra. Esa es la cantidad de veces que hemos fallado en la línea de tiempo interminable, lo que finalmente condujo a la destrucción del mundo. Para Lápiz y para mí, lo que es más aterrador que la muerte es olvidar la sensación de estar vivo. Este es también el toque humano en el que Lápiz siempre ha estado pensando, y también es la razón por la que intenta creer en la liga de la justicia. Aunque seamos así, seguimos viviendo a nuestra manera. Te he oído hablar mucho sobre tu tiempo y tu espacio en los últimos días. ¿No es suficiente con pagar el precio de ser impulsiva y obstinada? ¿Cuántos soldados han muerto en los 20 años desde que aparecimos en ese mundo hasta que viajaste a través del tiempo y el espacio durante 20 años? Al escuchar esto, Trunks casi no pudo contenerse y cerró los ojos con fuerza, temiendo llorar frente a estas dos personas. Sin embargo, lo que le esperaba no era el ataque esperado, sino un collar que llevaba alrededor del cuello. Los suaves movimientos de la ciliexudaban una especie de consuelo propio de una madrastra. Le puso a Trunks un collar de metal con el logo de una S y le frotó el cabello. Vive bien, vive bien, juega bien, disfruta bien tu vida y habrá solución para todo. Trunks levantó lentamente el patrón grabado del collar, con lágrimas en los ojos, y murmuró, ¿Qué es esto? Carrot me pidió que te lo diera. Este es el emblema familiar de la familia L, que significa esperanza. Como dijo la cilie, Lápiz también le dio una palmadita en el hombro a Trunks y dijo. Según los registros, Carrot él solía tener el apellido San. A partir de cierta identidad, puede que sea el señor Goku el que estás buscando en este universo. Sosteniendo el collar con fuerza en su mano, Trunks sintió emociones encontradas. Señor Goku. No, señor L, no importa el tiempo y el lugar, le agradezco su confianza. Lápiz aconsejó. Aunque llegaste aquí por accidente, Stark y el Dr. Banner estuvieron de acuerdo en que tu plan original fracasaría y no puedes cambiar el futuro cambiando el pasado. Entonces, ¿por qué no intentar comprender tu propio futuro en este tiempo y espacio? Trunks nunca hubiera pensado que un día escucharía palabras de aliento del número 17 y el número 18, y estas palabras sonaban tan agradables y tan llorosas. Pensando en esto, se inclinó ante los dos solemnemente, y también fue la primera vez que los llamó formalmente por sus nombres. Los dos androides con nombres en código digitales se han convertido en algo del pasado en este universo. Gracias, Lápiz, la cilie. De nada. Ayúdame a llevar más cosas cuando vaya de compras más tarde. Durante los tres días posteriores a su regreso a la tierra, Carrotel, que debería haber estado extremadamente ocupado, se quedó en casa con Bulma y sus padres. Este período ha sido muy duro para ellos, especialmente para los Kent. Los dos ancianos, que originalmente eran simples granjeros, se vieron obligados una vez más a involucrarse en un extraño mundo de fantasía. Esto hizo que Carrotel se sintiera un poco culpable, y al mismo tiempo les expresó sus disculpas y compañía como un niño. Pero la respuesta que nos dan Jonathan y Marta es que desde el día que los recogimos, hemos estado mentalmente preparados para este día que vendrá. Marta acarició la mejilla de Carrot, mirando a su hijo con ojos que siempre exudaban el amor de su madre. Sabía que su hijo podría haber vivido una vida más despreocupada que cualquier otra persona, pero estaba dispuesto a dedicar mucho tiempo y energía para crear un futuro en el que todos salieran ganando. Adelante, hijo, ¿ya lo has decidido, no? ¿No? Hacer lo que esperan o no hacer nada. Si hay alguna diferencia entre el mundo de Carrotel y el de otros viajeros en el tiempo, probablemente sea que tiene padres. Como no hay una educación huérfana, la sensación de separación del mundo no es tan grave. Cuidaremos bien de Bulma y nos aseguraremos de que no se le permita hacer experimentos peligrosos como antes. Sé que la última vez fue una situación inesperada, nadie podía predecirla. Carrotel asintió, no estaba muy preocupada por la seguridad de Bulma en este momento. Sin mencionar que la Liga de la Justicia no permitirá que nada le pase ahora, ni siquiera el Dr. Manhattan se quedará de brazos cruzados. Después de todo, este es el objetivo clave de su apuesta por proteger. Frente a su madre que lo había tratado como un día durante décadas, Carrotel abrazó a Marta con mucha dulzura, apoyándose en el hombro de su madre silenciosamente como lo hacía cuando era niña, susurrando. Gracias, mamá, es genial tenerte aquí. Jonathan le dio una palmadita a Carrotel en el hombro, con los ojos llenos de alivio. Vuela, hijo, siempre estaré orgulloso de ti. Carrotel también abrazó a Jonathan. Para cualquier superhombre, la mayor suerte es tener un par de padres adoptivos así. Por supuesto, esta también es la suerte de la Tierra. Yo también, padre, como cada niño de este mundo, también estoy orgulloso de mis padres. Vuestros nombres han quedado registrados en los libros de historia de la humanidad. Un día, se convertirá en un mito. Después de despedirse, Carrotel abrió los brazos, abrazó al sol, se puso hábilmente el traje de Superman y se elevó hacia el cielo, anunciando al mundo el regreso de Superman. Auge. El familiar estampido sónico se elevó hacia el cielo nuevamente, caminando sobre montañas y ríos, cruzando ríos y mares, y una capa gris plateada danzante delineó una figura que viajaba por el mundo. Todos en la Liga de la Justicia comenzaron un día ocupado, y el clan Namek se organizó en un equipo médico, un equipo de seguridad y un equipo de protección de la naturaleza. Los niños y ancianos restantes fueron ubicados en un pequeño pueblo en el área de Cenglían. Después de ser complementada con una gran cantidad de namekianos, la recién establecida Liga de la Justicia también tuvo algunas oportunidades de amortiguación. Cuando Gamora y Nebula llegaron por primera vez a la Tierra, originalmente planearon unirse al equipo del proyecto Legado Alienígena, responsable de clasificar los datos alienígenas en cada nave espacial y procesar los escombros de la batalla de Nueva York. Pero antes de ponerse a trabajar, Natasha se acercó directamente a Carrotel y le informó que había transferido a las dos hermanas y que tenía la intención de crear una federación de mujeres independiente dentro de la organización. Entonces Carrotel les dio a las dos hermanas unas largas vacaciones, dejándoles disfrutar primero del tiempo de paz en la Tierra. Mantisguel ahora es un tesoro, porque muchas personas en la organización no pueden dormir bien durante mucho tiempo, y la encantadora Mantisguel solo necesita tocarlos para que puedan obtener el sueño de mayor calidad por una noche. Por supuesto, esto no incluye al escéptico extremo de Batman, quien nunca permitirá que alguien que puede leer las mentes toque su cerebro. Mantis incluso intentó controlar su mente una vez sin darse por vencida. Como resultado, finalmente supo lo que significaba tener una fuerza de voluntad que era más aterradora que el planeta. Broly fue invitado a tomarse un tiempo para ir a Asgard y pelear con Thor en nombre de Carrot. El resultado final fue que la bodega de Odín quedó vacía con más de una docena de barriles de vino. Piccolo llevó al dios al tiempo espiritual y lo instó a vomitar huevos todos los días. Después de que los miembros del equipo Dagu pasaron por una serie de procedimientos, comenzaron su propio viaje de reclutamiento de tropas. Vale la pena mencionar que un asesor militar llamado Kirino Makoto lo encontró por su cuenta. Ven a la puerta. Con su ayuda, Dagu parecía haber adquirido la capacidad de predecir y su trabajo se desarrolló sin problemas. Especialmente bajo la fuerte reprimenda de sus superiores inmediatos, la consultora Natasha y Tony Stark, Dagu incluso contactó directamente a TPC en nombre de la Liga de la Justicia, y la computadora Callen se la arrebató. Se acaba de instalar una base de aspecto decente. Batman, que había practicado artes marciales, no intentó romperse la espalda, e incluso derrotó al rebelde Vane sin quitarse la tubería. Sin embargo, los diversos demonios que lo siguieron en Gotan lo hicieron caer en la interminable carrera de los caballeros como siempre. Todos los desastres que ocurrieron en la Tierra parecían haberse calmado con el regreso de Karot. Karot el también empezó a ocuparse de sus propios asuntos. Hasta el cielo sobre Kuroshima, siguiendo la cueva cavada por los hermanos Gakuma, Superman entró en el mundo subterráneo. Extendiéndose por miles de millas, atravesando el tiempo y el espacio, donde las montañas y los ríos se encuentran con Cisan, cinco enormes dedos se encuentran allí como si separaran la distancia entre el cielo y la tierra. Cuando Karot el llegó a su ubicación original, se podían ver vagamente dos filas de ojos de una enorme cabeza en la espesa tierra enterrada profundamente en el suelo. Aunque es sólo la punta del iceberg, la última vez que vine aquí, sólo había un ojo que servía como fuente de luz en el mundo subterráneo. Parece que la fecha de nacimiento de Dianu se acerca, lo que también demuestra que el desarrollo actual de la sociedad humana se ha vuelto cada vez más próspero sin la fricción interna de los superhéroes. El tiempo se acaba, Superman. Una vez dijiste que mi asunto sólo se puede resolver yendo al universo. Ahora que has vuelto, ¿has decidido qué hacer? En las profundidades subterráneas, donde perdura la luz del día, llega la telepatía de Dianu, con un poco de duda y un entumecimiento que es mitad sueño y mitad vigilia. Al llegar ante Dianu, Karot el reflexionó durante un largo rato. Uno de los principales objetivos de su último viaje al universo era resolver el problema del universo monstruoso formado por los dioses. Después de pensarlo, aunque es un poco antiético, ya que hay personas con más energía positiva que yo que pueden hacerlo, decidí seguir el ejemplo. Tengo una pregunta antes de irme. Escuché que después de que cada grupo de dioses complete su manifestación divina, nacerá un nuevo universo. ¿Te pasa lo mismo? Después de escuchar esto, los enormes ojos de Dianu convergieron gradualmente hacia Karot desde el vasto mundo y respondió, No, esta situación sólo existe en nuestro gran mundo. De hecho, en el mundo ancla no existe la situación de división del universo. El grupo del dios celestial nacido aquí tendrá un nuevo punto de anclaje después de que el dios aparezca, un punto de anclaje contraído por los miembros del grupo del dios celestial antes de que el dios aparezca. En otras palabras, marcará el comienzo de la intervención completa de otra visión del mundo. Y también existiremos en el nuevo universo en otra forma. Al escuchar esto, Karot el miró el mundo titán lleno de bestias gigantes a su alrededor, y rápidamente dedujo una conclusión en su mente. Ya veo, parece que hiciste planes hace mucho tiempo. Cuando la conciencia de la Tierra creó infinitas bestias titán, eligió a Godzilla, encabezado por la naturaleza, para establecer una era de vida no inteligente. Para vuestro propio nacimiento, y también con el propósito de conducir al nuevo mundo anclado al universo de una manera lógica, elegisteis contratar con el universo gigante dominado por la familia Ultra, o en otras palabras, el mundo de la luz. Y debido a los atributos únicos del propio universo Ultra, el conflicto entre tú y la voluntad de la Tierra ha sido transferido. No tienes que jugar el drama de los eternos y los mutantes, y también existe la posibilidad de llegar a una reconciliación. La respuesta de Diamu resona en toda la vasta jungla, como si hubiera notado el despertar de los gigantes macro. Innumerables bestias gigantes yacían en el suelo, temblando. Sí, al principio del origen, el gran mundo nos dio la capacidad de firmar contratos con otros universos. Firmé un contrato de línea temporal con la luz llamada Noé. En términos humanos, tuve buena suerte, porque es mundo es muy adecuado para nuestro grupo de dioses. Especialmente para mí, siempre que pueda resolver con éxito el problema de la aparición de Dios en el próximo proceso de crecimiento, no sólo no será perjudicial para esta Tierra, sino que también será beneficioso. Esta es también la razón por la que la cosmovisión de los titanes, creada por la voluntad de la Tierra, todavía existe, porque el mundo de la luz es muy compatible con ambos. Carroff finalmente resolvió sus dudas al respecto. Actualmente, parece que el éxito de la manifestación divina de Diamu significa que la línea temporal del ultrauniverso está completamente abierta. Esto sí que es buena suerte. La forma en que ustedes, el grupo de dioses celestiales, nacieron comenzó destruyendo el universo. Ningún mundo los querrá. Pero el mundo de la luz es precisamente el mejor lugar para acogerte. Después de nacer, Irasa es mundo y, por el contrario, aquí llegará una nueva luz. Carroff el suspiró profundamente en su corazón. Como era de esperar, la gente de Marvel sigue siendo muy popular en la industria. Incluso fueron a otros cines para hacer apariciones especiales. Por el lado de DC, no dudarían en fusionar incluso a Superman. Tiene que ser un círculo vicioso y furtivo. Una vez que Diamu nazca de la apariencia divina, las barreras entre los dos mundos estarán completamente conectadas y ya no habrá sólo una línea de tiempo tira. Por el contrario, si muere, esta línea temporal se cortará. El reino de la luz nunca aparecerá en el universo anchor y le será imposible ir a ese mundo. Carroff el pensó cuidadosamente sobre los pros y contras, y sintió cada vez más que llevarse a Diamu era la decisión correcta. Bueno, si ese es el caso, hay muchas cosas que considerar ahora mismo. Nuestro universo está lleno de peligros e intenciones asesinas. Si atraemos precipitadamente a personas de otros mundos a nuestra línea temporal, podemos hacer que los maten. Las palabras de Carroff le hicieron que Diamu se pusiera a pensar. No podía tomar una decisión sobre este punto. Era la ley natural de la supervivencia del más apto en el universo, y también era una pelea horrible después de la colisión de las líneas temporales. Era difícil interferir. Esta es la crueldad del universo. Si te separas de la línea temporal del mundo original, puedes ser devorado por otra línea temporal. Carroff el sabía muy bien lo cruel que era esta guerra y que el fracaso de esta línea temporal no le haría ningún bien. Le dijo a Diamu en tono solemne, si puedes contactar a Noé a través del contrato de anclaje, lo mejor es que pienses en qué línea temporal separarte aquí después de que aparezca Dios. Al menos asegúrate de que no te coman. Diamu. Lo haré. La figura de Carroff el aterrizó sobre la cabeza de Diamu, parándose junto a uno de los ojos y preguntó. Bueno, ahora que ya he decidido lo que va a pasar a continuación, no tengo dudas. ¿Te vas ya? Deberían quedar algunos eternos en la tierra. ¿Tienes alguna palabra de despedida? ¿Ahora? Diamu se quedó atónito por un momento, como si no entendiera bien el significado de la palabra actual, porque Carroff el parecía muy común en ese momento, no como si hubiera estado preparado. No sabía de dónde venía su confianza. ¿De dónde? ¿Puedes irte así? Los eternos se han integrado completamente en este planeta al igual que yo. Es hora de terminar su misión. Mi existencia ya no será una carga para ellos. Déjenlos vivir bien aquí. Es sólo que Alitan podría venir después de que yo me vaya. Carroff levantó la cabeza sin miedo y dijo con indiferencia. Está bien mientras yo esté aquí. Tarde o temprano se solucionará. Todo tiene que solucionarse. No es como si fuera a matarte de todos modos, sólo estoy eligiendo una manera de obtener lo mejor de ambos mundos. Puedo desviar los problemas hacia otros o competir con otros. Puedo hacerlo. Sin embargo, no habrá vida inteligente en el lugar al que vamos. ¿Afectará eso a vuestro Dios? No te preocupes por eso. Básicamente ya he crecido y ya no necesito la existencia de formas de vida inteligentes para alimentarme. Pero es difícil para ti negociar con Alisem y otros celestiales. Aunque escuchó lo que dijo Carrot, Tiamu todavía tenía mucho miedo de Alisem. El líder del equipo celestial usa el crisol mundial como su punto de anclaje, razón por la cual puede aparecer en este universo. En otras palabras, el punto de anclaje del contrato de Alisem es su mundo de origen y él está aquí en un viaje de negocios como persona subcontratada. Alisem no se atreve a tomar medidas contra la Tierra. Carrotel sabía muy bien que cuanto mayor fuera el estatus de Marvel o DC, más conocían la importancia de la Tierra. El equipo celestial es de Alisem puede limpiar innumerables planetas y crear galaxias a voluntad, pero no se atreven a tomar medidas contra la Tierra. A menos que Marvel quiera destrozarse la cara con todos los universos. Carrotel marcó la función de transmisión de vídeo en el traje de batalla. Con el suministro de innumerables tecnologías alienígenas, la Liga de la Justicia ahora puede lograr comunicación entre universos. Danvers, ¿cómo estás? El anciano que fue secuestrado por el dragón esperaba poder encontrarse con Wukong y los demás en el cálido lomo del dragón. Auge. 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 Las montañas en cascada provocaron erupciones azules hirvientes y energía como un océano azul brotó del suelo hacia el cielo estrellado como un volcán. En el núcleo de Ego, el dios deformado reveló sus colmillos devoradores de hombres bajo su rostro siniestro. Después de que se expuso la verdad sobre el asesinato de su madre, para los guardianes de la galaxia se presentó una lucha a muerte que era imposible de ganar. ¿Qué haces Killa? Esta vez nos vas a engañar hasta la muerte. Tu padre es realmente despiadado. Rocket y Grax siguieron luchando en la nave espacial. Nunca habían visto una batalla así en sus vidas. Si no fuera por la fatídica suerte de los guardianes de la galaxia, Hinyu habría venido a buscar a su aprendiz y habría resistido la primera oleada de ataques. Además, Yondu habría llegado a tiempo con los piratas y habría resistido la segunda oleada de ataques. Al final, el capitán Marvel apareció de repente de la nada para protegerlos y resistió la tercera ola de ataques. Los pocos materiales que tenían habían sido reducidos a cenizas hace mucho tiempo y se habían convertido en nutrientes para el planeta. En ese momento, bajo el ataque del capitán Marvel, la luz dorada se extendió como una supernova, y el meteorito en nombre de la luz cayó al suelo, rompiendo con fuerza la dura corteza de Ego. Capitán Marvel contra Ego. La colisión de oro y azul entrelaza la colisión del poder divino y la velocidad de la superluz. Un lado es como un meteorito que cae al suelo y destruye todo, y el otro lado es como un océano rugiente que mata sin cesar. Ataques y defensas continuos, y escenas de luchas que tienen lugar bajo tierra en el núcleo estelar. Trato a los invitados con cortesía, Danford, ¿por qué sigues queriendo ser mi enemigo? La voz omnipresente resonó en cada rincón del planeta, y la voz de Ego estaba muy enojada. Como dice el refrán, no se puede golpear a alguien con una sonrisa. Pensó que había hecho todo lo posible para demostrar su amabilidad a Carrot y Danford. ¿Por qué estos dos tipos seguían mirándolo? En el momento en que apareció la luz dorada, la figura del Capitán Marvel quedó congelada frente a los Guardianes de la Galaxia, como una barrera inamovible, protegiendo a Star-Lord y otros detrás de él, y dijo sin dudarlo, Lo siento, pero no renunciaré a la justicia solo porque un villano me invite a comer. Como máximo te daré tres movimientos o te daré un respiro. Al oír esto, exenfadó tanto que todo el planeta tembló. Maldita sea, mujer, entonces no tengo por qué ser cortés. Solo inténtalo. ¿De verdad creías que te tenía miedo? Para él, esta fue definitivamente la guerra más nauseabunda que había librado desde su nacimiento. Primero, un horrible monstruo de piel morada apareció de la nada y cantó y bailó arpa. Su fuerza puede alcanzar fácilmente las estrellas, pero apenas puede soportarlo, pero tiene que comportarse como un idiota en cada movimiento. Realmente se merece una paliza. Y no sé de dónde sacó este tipo el coraje para intentar apoderarse de su cuerpo. Buen chico, ¿con quién estás? Jugando con él frente a los dioses, realmente pensé que si solo decías transformar, todo el universo cambiaría tu cuerpo. Ustedes dos son tan poderosos. ¿Saben cómo se escribe la palabra? Entonces, Egg mató a Hinyu en el acto, y justo cuando pensaba que podía disfrutar de un festín, un grupo de flotas piratas apareció de repente y lo cubrió con potencia de fuego. Lucharon durante mucho tiempo, y Yondu, el estafador, llegó para salvar a su hijo. Inesperadamente, puede todavía tener tantos fanáticos acérrimos, pero este grupo de piratas espaciales no es suficiente para Ego. Aunque consideran al antiguo demonio congelado Childe como su fe, eso no significa que también puedan luchar. Después de tres veces, cinco y dos los dividieron, apareció otro Capitán Marvel. No sé qué cuerda estaba mal, pero estaba en cuclillas en un lugar no muy alejado del universo. Llevaba varios días en cuclillas para comerse a los niños, y se le ocurrió un conjunto de supernova. Choque. Después de esta serie de combos, si fuera un simple planeta, habría muerto ochocientas veces. Desafortunadamente, el planeta es sólo un cuerpo y la esencia de Ego sigue siendo un dios. Cada planta y árbol que construye el planeta también está compuesto de un enorme poder divino. Incluso como dios, tiene una vaga conexión con el grupo de dioses celestiales. En realidad hay diferentes opiniones sobre la trama de Planético, y al final no hay una conclusión final. Pero hay una teoría que circula ampliamente en el entorno, es decir, cuando Alitam, un grupo de dioses, estaba sembrando gente racial al principio del universo, accidentalmente dejó caer una semilla en un planeta sin vida inteligente. Al final, el planeta fue destruido por algunas razones, pero las semillas en su interior se preservaron, y un cerebro consciente había sido inicialmente criado antes de la destrucción. Según la propia declaración de Ed, él no sabía cómo había sido concebido. Sólo recordaba que después de formar la conciencia, continuó utilizando el poder divino para construir la materia. Le tomó un número desconocido de años envolverse capa por capa, y finalmente se hizo más y más grande, formando el actual planeta Ego. Esta es una afirmación muy interesante. Cuando un cerebro quiere construir un cuerpo, ¿por qué debería elegir la forma de un planeta en lugar de la forma de un humanoide o de otra criatura? A menos que en su subconsciente, el tejido periférico que una vez envolvió este cerebro fuera en sí mismo un planeta. Quizás por eso, el poder utilizado por Ego puede llamarse misterioso, y él mismo también puede ser llamado un dios. Aunque es completamente diferente del grupo de dioses de crecimiento normal, incluso se puede decir que es un feto deforme, un dios que se atrofia en la línea establecida y sufrió un intento de aborto. Pero después de todo, él tiene esta importante identidad, por lo que por un tiempo, el capitán Marvell no capturó a Ed. Pero así es. Después de varias batallas, Danvers también ha descubierto la debilidad de Ed, que es el cerebro ubicado en el centro del núcleo estelar. Pero el capitán Marvell miró a Starlor y a los demás detrás de él, pero aún así no se atrevió a actuar precipitadamente. Una vez que destruya el cerebro de Ed, la energía de todo el planeta se descontrolará por completo en un instante. La enorme explosión será suficiente para absorber todo, formando un agujero negro que engullirá la galaxia y definitivamente los atraerá hacia el rango de explosión. Hice. En ese momento, el dispositivo en el brazo del capitán Hinky transmitió una invitación de comunicación por vídeo de Carrotel. Aquí la Liga de la Justicia de la Tierra. Superman llama al capitán Marvell. ¿Cómo está la situación por allí? El capitán Marvell se puso feliz al escuchar esto y rápidamente conectó la señal. Carrot, necesitamos apoyo. Entendido, mantente alejado. Después de escuchar las palabras de Carrotel, el capitán Marvell huyó sin decir palabra, llevándose la nave espacial de los guardianes de la galaxia. ¿Qué pasa Danvers? ¿Nos vamos a retirar? Star-Lord sostuvo en sus brazos al gravemente herido Yondu y miró fijamente a los enormes ojos de Ed con una expresión de renuencia. Al enfrentarse al asesino de su madre, realmente no estaba dispuesto a huir, pero en esta situación, realmente no podía lastimar a sus amigos y a su padre adoptivo. Tenía que admitir que la muerte de Hinyu en ese momento realmente lo había hecho recobrar la sobriedad. Por este maestro barato que tenía una personalidad particularmente compatible, ahora se sentía muy culpable por haberlo dejado morir. Fue precisamente por esa culpa que rara vez hizo un movimiento audaz, aun cuando sabía que lo frenarían. que le quedara con la muerte que le quedara ida y la muerte de Hinyu que le quedara